Bienvenidos a Viajando sobre la Marcha. Somos Ramón y Raquel. Y en este podcast vamos a hablar de viajes, aventuras y gastronomía. Comenzamos con este cuarto podcast y último de México. Pero no de la vuelta al mundo porque esto sigue. Y es que aún nos queda mucho, mucho por recorrer. Hoy es un podcast especial porque es el podcast que cierra esta etapa mexicana. ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche pendeja! ¿Cómo estás? Tres meses después, tres meses recorriendo México, ¿eh? Bueno, tres meses. 88 días, ¿eh? No te flipes porque allí una señora nada más entrar te dijo tres meses no te voy a dejar. No te voy a dejar. Bueno, casi, casi tres meses, maldita señora. Maldita señora de seguridad. ¿Está ahí, ahí con quién? Con la de la botella de agua de los 15 quechones. La vieja de los cojones. Bueno, venga, va. Faltamos así un poquito el respeto a la gente. Bien. ¿Pero por qué? Porque nos lo faltaron ellos o nosotros antes, ¿eh? Que nosotros somos buena gente. Pero lo que no puede ser es que lleguemos a un sitio y nos hagan esas cosas. Pero vamos a hablar de lo bueno. Quitemos lo malo y hablemos de estas últimas semanas. ¿Por dónde? ¿Por dos estados? Sí. Quintana Roo y Baja California Sur. Uno súper turístico y el otro no tanto. Uno, ¿se puede decir que ha sido nuestro descubrimiento? El mejor. Sin lugar a dudas, ¿dónde mejor nos lo hemos pasado? Y otro, el peor. Y el otro, sí, podría ser tal vez el estado que encabeza la cola. Sí. ¿No? De todos los que hemos visitado en México. Estamos en el top 1, top 2 y el top 17, ¿no? Sí. No sé cuántos estados hemos visto, pero estaría en el culo. Luego hacemos un repaso. Sí. Entonces, luego haremos un repaso de las experiencias más top que hemos vivido, las mejores en todo México. O sea, haremos un buen cierre de este país y también hablaremos de los dinericos, cuánto nos hemos gastado y todo eso. Ya lo hablaremos. Nada de spoilers. Hacemos un poco, pues, ese rebobinando, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? Y qué, bueno, ¿qué estamos haciendo, Raquel? Pues estamos haciendo la vuelta al mundo. Un viaje sin billete de vuelta. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Salimos de casa el 17 de agosto de 2023 y hoy es día... Bueno, cuando escuchen este podcast, no sé qué día será. Exacto. Bueno, no lo digas. Entonces salimos de casa y nuestro primer destino fue Guatemala. Estuvimos ahí un mes, después recorrimos Belice unos 20 días y luego pasamos a México tres meses. Voy a decir tres años. Tres años. Bueno, tres años tendría que ser la vuelta al mundo. Lo que queremos hacer, poder alargarlo tanto. Sería espectacular. Poder incluir todas esas cositas que ya hemos explicado en podcast anteriores. Entonces, ya hemos hecho un poquito el rebobinado, ¿no? El previously on. Sí. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se está haciendo este podcast? Este podcast que estáis escuchando, el Made in... ¿Dónde? En Bogotá. Una de las ciudades más peligrosas de Colombia. Pero bueno, de eso hablaremos en un próximo podcast. Sí. Ya de Colombia, de Bogotá. Explicaremos nuestra estancia por aquí. Que si queréis un poquito de spoiler, podéis ir a nuestras otras redes sociales. Instagram, elmundoesunviaje barra baja. O YouTube, elmundoesunviaje. O TikTok, elmundoesunviaje. Que allí, pues sí que os hemos avanzado un poquito de este primer contacto con Bogotá. Exacto. No voy a decir más, ¿eh? De Bogotá. No, no, no. No se dice nada más. Nada, nada. Aquí se acaba, Bogotá. Sí, fin. Y el podcast. Adiós. No, 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 que queda todo. Entonces, vamos a seguir con esta recta final. Vamos a hablar de Quintana Roo. Vamos a empezar por ahí. Y luego ya, lo mejor. Baja California Sur, que sinceramente, lo mejor. Entonces, hablemos de Quintana Roo. Comenzamos. Entramos por Bacalar. La verdad es que Bacalar, del estado de Quintana Roo, es lo que más nos ha gustado. Sinceramente, yo pienso que es el top uno de aquella zona. Y más si te mueves en la zona no tan explotada. Porque Bacalar tiene dos partes. Sí. La zona de turismo de borrachera y la zona de turismo ecoturismo. Zona de gente bien, ¿no? Como nosotros, ¿no? Gente que valora mucho lo que está viendo. No va con cervecitas en el agua. No trata aquello como si fuera una mierda o como si fuera una fiesta. Es que tú veías la zona borrachil y la zona tranquila. Y dices, hostia, a ver, la zona borrachil era muy bonita. Todo hay que decirlo. Sí. Pero ver tanto barco con tanto guiri. Y no guiris, ¿eh? Porque eran un poco gente de todo México también. Música a tope. Privando allí, bebiendo. Un comportamiento feo. Hostia, le quitaba la magia, ¿no? Al sitio. Sí. Lo primero que nos chocó es que habíamos pasado del estado de chapas, que era todo bastante barato, al estado de Quintana Roo, que los precios se dispararon un montón. Sí. O sea, eso es otra cosa que hemos visto en México. Y es que el cambio de estados, el cambio de economías, ¿no? Y en función de si hay más turismo o menos, las hostias que te pegan, ¿no? Sí. De hecho, a Bacalar llegamos en un bus nocturno desde Palenque. Uy, sí. Vaya bus. Y tardamos un montón de horas. Y llegamos de madrugada a las 4 de la mañana. Era de noche. Y, claro, necesitábamos un taxi. Miramos la aplicación de Uber, pero, claro, no había Uber. Ahí en Quintana Roo los taxistas han montado un complot para que no exista Uber. Así que tienes que pasar por los taxis sí o sí. Sí, allí los taxis los llevan los Sopranos, ¿vale? Para haceros una idea, es un poco mafia. Y entonces te dicen, mira, de aquí a aquí son 10 minutos, pero te voy a cobrar 30 euros. ¿Pero esto qué es? Sí, sí, no. Es que usted va a tener que ir caminando por aquí. ¿Prefiere que le atraquen o prefiere que le lleve yo? Digo, bueno, a malas me van a atracar de las dos maneras, que me atraque usted y ya está, ¿no? Sí, sí. Y entonces allí, pues un poco es eso, ¿no? Un taxista, 120 pesos, timador asqueroso, y nos pilló allí in the night, ¿no? En la noche, in the night on night on night. Y claro, con todas las mochilas y todo el peso que llevábamos, no era plan de estar caminando 20 minutos, pero bueno. Pues eso mismo, con 40 kilos encima, pues como que no, que no llevar al señor. Pero aparte de eso, la experiencia de Macaral fue buena. Lo primero que fuimos a ver fue, pues, la laguna, ¿no? Nos alojábamos en un hotel súper guay. Sí, a todo esto hay que decir que, pues jugamos nuestras cartas de influencer, ¿no? Ahí, pues mire señora, yo le hago unos reels, le hago también unas historias, me curro aquí unas cositas con el dron, ¿no? Lo vuelo, esto. Hago unos vídeos bien bonitos y luego, pues también los menciono, pues, en las redes, ¿no? Esas cositas. Y nos dejaron, ¿cuántas noches? Dos noches. Dos noches gratis. Y fueron muy chulas, la verdad, porque la habitación era muy bonita, estábamos a pie de la laguna, te dejaban kayaks gratis, paddlesurf, bueno, fue muy guay. Mi primera experiencia con paddlesurf. Estoy hecho una máquina del paddlesurf. ¿Cómo? Me dijo el tío, pero bueno, y esa velocidad que me lleva, es que yo, yo y el agua nos llevamos bien. Sí. Entonces, ¿qué vimos ahí? Pues la laguna Bacalar, conocida como la de los siete colores. También vimos unos cenotes que están, pues, pegaditos a la laguna, incluso dentro, se puede decir. El negro, que le llaman el de la bruja. Uh, sí. Que hay una leyenda de que hay una bruja allí y tal. La verdad es que daba bastante cague. Estaba encima de ese cenote con el kayak. Sí, dicen que una señora, pues, la metieron allí y la ahogaron. Y desde entonces, dice, ¿quién se meta ahí? Me lo pillo así de la pierna para abajo y me lo llevo. Entonces, pues, daba un poco de acojone. Y allí llegamos, acuérdate, con el kayak. Sí, con el kayak. Y estaba el agua súper, súper oscura. Luego había también el... El cenote Esmeralda, que, como si no me indica, es Esmeralda. Muy bonito. Y también había una isla, la isla de pájaros. Justo la teníamos delante y la podíamos rodear, ¿no? Y la pudimos rodear con el kayak. Yo también me lo hice con el paddle surf. Fue muy, muy divertido, la verdad. Unos días en los que, oye, lo pasamos muy bien, muy relajados, con el solecito. Sí, estaba muy bien en la laguna. Eso sí, menudas hostias nos pegaban en el restaurante del hotel. Uy, sí, porque, claro, este hotel estaba situado, ya os lo he dicho, en la laguna. Entonces estaba bastante retirado del pueblo. Creo que para ir al pueblo tenías que pillar un taxi, que te van a clavar un montón. Así que salía más a cuenta, pues, comer en el restaurante. Pero, madre mía. Unas hostias buenas. O sea, recuperaban un poco lo que no pagábamos por dormir, ¿no? No tanto. ¿No tanto? No tanto. Bueno, porque dormir allí era muy caro, ¿eh? Muy caro. Realmente era muy caro. Eso sí, muy recomendable. Muy buena situación. Si os lo podéis permitir, es muy recomendable, la verdad. Entonces, ¿qué más hicimos por allá? Nos fuimos luego a ver, pues, la zona de bacalar no tan mainstream, ¿no? La zona de bacalar más tranquila. Bueno, primero fuimos a hacer un paseo en barco. Ah, bueno, sí. Por la zona mainstream. Por la zona mainstream. Pero eso ya lo he dicho. Era un poquito más zona de borracherilla. Pero era muy bonito, realmente. Te mirabas, pues, que podías hacer lo típico, ¿no? Los tres cenotes. Los cenotes que ya hemos visto. También te pasaban por el canal de los piratas. Ah, sí. Donde los piratas representa que cruzaban del Caribe. Se metían allí y entonces allí, pues, hacían sus mandangas, ¿no? De pirata. Lo típico, ¿no? De, bueno, hoy vamos a atracar un poquito. Vamos a cometer unos cuantos actos atroces. Sí. Vida de pirata. Y luego ya sí que decidimos hacer otro paseo por otra zona más alejada. Te tenías que ir en taxi hasta otro pueblo que se llamaba Shulha y ahí estaba la laguna, el cenote de Shulha, que es, digamos, donde empieza toda la laguna de Bacalar. De hecho, para que os hagáis una idea, estos cenotes son los que alimentan la laguna. La laguna es un tanto por ciento aguas de la lluvia, que sería un 20%. Luego, aguas de cenotes son un 80. Sería 80 más 20, pues ya se forma al 100%. Yo diría que es un 99,8% porque luego ese 0,2% es pipí. Es pipí, te lo juro. Allí hubo mucha gente que se bañaba y se hacía sus pipís. Y yo estoy seguro que allí mínimo un 1% era de pipí. Cosa interesante, dato curioso, es que en la época de pandemia, más o menos, el cenote se volvió marrón. Se ve que hubo unas lluvias, unas historias, cayó mucho sedimiento de otros lados. Se volvió todo, todo Bacalar, ese color turquesa, esos siete colores que dicen, pues se volvió marrón, café. Y fijaos cómo es el tema, que los cenotes, allá donde el agua del cenote brota, se veía azul. Pero sobre todo en el de Shulha, en la zona no mainstream, aún conservaban ese color. Y es que el de Shulha es enorme, el más grande. Son varios kilómetros de cenote. Y claro, eso poco a poco fue, digamos, limpiando todo, todo, todo lo que viene siendo la laguna de Bacalar, hasta tener otra vez el color que tiene hoy. Sí. Entonces, en esa zona hay unos microorganismos que se llaman estromatolitos, que son como unos microorganismos prehistóricos, ¿no? Sí. Que se formaron hace muchos, muchos años, que tienen vida, y que digamos que hacen, que oxigenan, ¿no? En la laguna. Exacto. Y el planeta también. Es como un árbol, ¿no? Un árbol te cambia el dióxido de carbono por oxígeno. Pues se ve que los estromatolitos, acuérdate que yo el primer día les llamé espermatolitos, un poquito distinto, pero también juguetones, ¿eh? Los espermatolitos, yo les voy a llamar espermatolitos, me ha gustado más. Resulta que pueden hacer este cambio de dióxido de carbono por oxígeno mucho más, o sea, mucho más eficiente que las mismas plantas y las algas y todo esto. O sea que hay que tener muy en cuenta, hay que tener ahí mucho cuidado con estos pobres bichetes, porque mucha gente va allí a zonas, a hacerse las fotitos, se sube pensando que son piedras, y lo que está es machacándolos y matándolos. Entonces, cuidadito. Sí, y también pasa mucho que la gente va con los kayaks y los incrusta ahí, o no saben controlar el kayak o el paddle surf, le pegan tortazos a los estromatolitos y se los cargan. Porque realmente no es como una piedra, se ve que es como una esponja dura, ¿no? Es una un poquito así. Sí, es como un coral, ¿no? Sí. El coral de la laguna. Es como una textura extraña, parece una roca cuando tú lo ves desde lejos, pero si te subes encima es como que se medio deshace, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos influencers, muchos tontos que se van allí, y se hacen la fotito, y se suben, se bajan, y claro, dices, tío, que lo que te estás haciendo es cargar una cosa que es, pues se podría decir que nuestros tatara, 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 abuelos. Sí, de hecho hay un restaurante que se ve que lo han construido encima de estromatolitos, y es un restaurante súper conocido, y la gente va ahí, y claro... No lo vamos a recomendar, no vamos a decir los nombres, pero está en la zona de los rápidos. Sí. Zona que mejor... No visitar. No visitar. ¿Por qué? Porque hay mucha vida, y si quieres ver vida, la zona esa de Shulha, hay un momento en el que tú puedes ver los estromatolitos... Estromatolitos. Espermatolitos, es que me es más fácil decirlo así. Y es mucho más fácil verlos desde allí, y ya está. Puedes incluso volar el dron tranquilamente, verlos desde arriba, los estarás viendo con mucho más espacio. En la zona de rápidos lo que ocurre es que es muy estrecho, la gente no controla, y se lo lleva todo por delante. Y es una verdadera lástima. Y todo esto lo aprendimos porque fuimos con unos chicos que se dedican a hacer bioturismo, son biólogos y también son historiadores de la cultura maya, y te explican unas cosas muy interesantes, la verdad. Se llaman Hakuna Sailing, por si lo queréis hacer. Sí, yo, pues mira, cuando alguna gente hace bien las cosas, hay que darles su espacio, ¿no? Y Hakuna Sailing hay que decir que cojonudo. Estaba muy, muy bien y yo lo recomendaría muchísimo. Sí. Entonces, también nos hablaron de otras cositas, ¿no? Yo creo que tendríamos que abrir... Sección Misterios Misteriosos. Misterios Misteriosos, me ha gustado. Hay curiosidad curiosa, historiejas pasadas, y ahora Misterios Misteriosos. ¿Lo abrimos ahora o lo juntamos con el hotel? No, ahora. ¿Ahora? Sí, ya, por parte, sí. Sí, porque la verdad es que en el hotel, spoiler, no pasó nada. No. Tú ibas cagadita, pero bueno, de eso ya hablaremos luego. Abrimos aquí la sección de Misterios Misteriosos. Bueno, el ratito... Ah, y tú le habías puesto El Mundo es un Misterio. Bueno, pero me gusta más Misterios Misteriosos. Sí, El Mundo es un Misterio no está mal, ¿eh? O sea, será nuestro siguiente canal. Nos pondremos los dos ahí, hablando de Misterios Misteriosos. Hoy, en El Mundo es un Misterio. Bueno, la niña de la curva, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, aquí lo que pasó es que estábamos hablando mucho, pues, con los chicos de Hakuna Sail, y lo que ocurrió es que empezaron a hablarnos de cosas paranormales. Sí. Sus mitologías. Igual que, voy a poner un ejemplo. Ay, Japón, por ejemplo, tienen, pues, sus yokai, sus espíritus. Aquí, en México, también tienen los suyos. ¿Cómo se llaman estos? Nos hablaron de los aluxes, que son como señores del bosque pequeños, ¿no? Como duendecillos o elfos del bosque, ¿no? Sí. Guardianes de la naturaleza. Y luego los nahuales. Que, a ver, lo de los nahuales lo explicaremos mejor con la anécdota que nos explicó esta chica, porque realmente nos dejó el culo roto, muy torcido. A ver, era una chica que es bióloga, o sea, es de ciencias, y nos decía ella que ya no cree en todas estas cosas, y que le pasó algo que, pues, que le hizo creer. Yo, sinceramente, me quedé, pero a cuadros, ahora lo contaremos. Y lo decían súper convencido, o sea, todo lo que vamos a contar ahora, lo decían en plan de que sí, que eso existe, y que lo han visto, y que no son los únicos que lo han visto. Y que conste que no hubo ni porro María por el medio, no hubo ninguna drogaina, no hubo nada, ¿eh? Ni ayahuascas, ni nada. Ni nada, ni ayahuascas, ni peyotes, ni... ¿qué más? Es que no tenemos ni idea más. No, nada, esto nos lo contaron cuando estábamos navegando por la laguna de Tranquis. Hablamos de los espermatolitos, y luego pasamos a los espermatozoides, a los... no, ¿cómo se llama esto? A los... Nahuales. A nahuales y a los aluxes, perfecto. Vale, los aluxes. Vamos a los aluxes. ¿Qué son? Tú hazte una idea de que puede ser un duendecito del bosque, pero con mucha mala hostia. Bueno, si tratas mal la naturaleza, claro. Siempre, claro, hombre, por supuesto. Esto es como los pitufos, Gargamel era un cabrón, entonces los pitufos se cebaban con él. Claro. Pero si tú ibas de buen rollo, los pitufos siempre buen rollo contigo, como con Barney Stinson en las películas. Exacto. Vale, película de mierda, por cierto. Bueno, ¿qué ocurre con estos? Que ella dice, y él, ¿no? Nos explicaban que había un señor que era un poco cabroncete, ¿no? Con la naturaleza y tal. Pues que se ve que un día el señor apareció en pelotas, en una hoguera, o sea, colgado, como de una hamaca donde estaba enredado, y abajo una hoguera encendida. Con carbón. Con carbón. Y en llamas, en plan de esto, cinco minutos más y se te quema el culo. Sí. También nos explicaron que una vez ellos fueron con unos amigos al bosque, cuando ellos entran al bosque, para empezar, piden permiso. Sí. ¿No? Piden, hola, vamos a entrar, tal, para que los aluxes sepan que van a entrar. Y no te puedes llevar nada, y se ve que una amiga de ellos pilló, pues, una hoja del suelo o algo así, se la guardó. Y luego, cuando ya volvían hacia el coche para irse, se posó en el camino un águila. No, un búho. Un búho. Un búho bastante grande. Y no les dejaba pasar. Y entonces ellos dicen que eso era una lux, ¿no? Sí. Que sabía que esa persona se estaba llevando algo del bosque, y entonces uno de ellos dijo, ¿alguien se ha llevado algo? Y la chica sacó la hoja o lo que fuera que se había llevado, lo dejó, y el búho se fue. Y entonces automáticamente el búho salió volando. Oye. Puedes creer más o puedes creer menos, pero no sé. Luego también ellos tenían una casita en el bosque, ¿no? Una cerca de una zona, pues, muy natural, muy salvaje. Y decía que por el techo, pam, 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 pam. Se escuchaban como pasitos de niño pequeño. Y que de vez en cuando, pues, tienes que hacerle como ofrendas a los aluxes para que no te hagan travesuras. Porque se ve que te esconden las llaves o te esconden cosas. Entonces sueles ver que en esa zona, por ejemplo, tenían como casitas muy pequeñas, en las que casi casi no cabía ni un perro ni un gato. Y digo, y estas casitas son para los aluxes. Les dejan como dulce de comida, cositas. Sí, sí, ¿no? Muy curioso. Sí. Y bueno, y ahora vamos un poco... Bueno, y espérate porque también ha salido en las noticias de México, bueno, de hecho en el Twitter oficial, ¿no? Sí. De México, el presidente, con todo esto del Tren Maya, que se están cargando un montón de bosques, fotografías de seres en los árboles con los ojos iluminados que dicen que son aluxes. Sí. Sí, o sea, una auténtica locura. Muy loco todo. Yo recuerdo que me obsesioné un poquito y dije, mira, nada más llegar me voy a poner a dibujar uno y tengo por ahí uno dibujado y ya lo subí también en Instagram, en mi cuenta. Bueno, de hecho me he hecho alguna historia mía dibujándolo. Mi, no sé, mi... Mi interpretación, ¿no? Exacto, mi interpretación un poquito de cómo sería una luxe, ¿no? Yo no creo en estas cosas, pero bueno. A mí me gustaría verlo, sinceramente. A ver, no sé, yo no creo en estas cosas, pero lo gracioso es la historia, ¿no? Vale, no crees en estas cosas, pero lo que te voy a contar ahora, lo de los nahuales... Eso tampoco creo en eso, pero claro, la chica que nos lo explicó era una chica normal y corriente, que se la veía, que tenía cabeza, que no era una persona que nos hemos encontrado por la calle que está zumbado. No eres la primera persona que te encuentras por la calle que te dice, oye, ¿quiere drogas? No. Mira, te voy a explicar una historia de los nahuales. No, no. Claro, y te explican estas cosas tan convencidos y dices, bueno, pues no sé. Los nahuales, ¿qué son? Los nahuales... Son personas que pueden transformarse en animales. Un nahual, de hecho, es una especie de animal guardián, ¿no? Hay de varios tipos y son los que están en el calendario maya, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú llegas a cierto nivel de conexión con la naturaleza... No, vaya, vaya... Esto se ha vuelto de repente, somos una secta new age, una cosa rara. Cuando tú llegas a cierto nivel de conexión con la pachamama, eres capaz de sacar tu animal interior. ¿Tú, Raquel, qué animal interior crees que tienes? No sé. Una víbora. Oye. ¡Oh! Venenosa. ¿Qué eres? No lo sé, no lo sé. Una leona. Yo qué sé, bueno, soy Leo, pero... ¡Uh! ¿Eres Leo? ¿Y yo qué crees que soy? Tú eres un pescado. ¿Un pescadito? Pero, en plan, un pescado sin gracia. Una sardina. Hombre, no me jodas, una sardinilla no. A ver... Una ballena azul. Vale, va. Sí, una ballena azul, así todo tocha y grande. Una cabeza ahí, pues... Bueno, no te enrolles, explícalo ya. Las ballenas azules, por cierto, tienen un pene de dos metros. Ahora sí me ha venido, ¿sabes? Bueno, vamos, yo mido casi dos metros. Sí. Podría ser solo el pene de la ballena. Muy bien. ¡Hostia! A todo esto, si escucháis ruidos de lejos, acordaos, estamos en un barrio de Bogotá, en el que de vez en cuando pasan ambulancias, pasan también sirenas de policía. Alarmas de coches, alarmas de tiendas, ¿vale? O sea... Y de vez en cuando se escucha un al ladrón, hijueputa malparido. Solo lo dejo ahí, que eso nos pasó el otro día por la noche. Pero no cuento más, que hemos dicho que no decimos nada más. Nada. Entonces, sigamos. Los nahuales. Los nahuales. Esta chica iba un día por la ciudad. Sí. Porque estos nahuales puedes encontrártelos. O sea, estos nahuales son hombres, mujeres, chamanes. O sea, gente que ya ha conectado mucho con la naturaleza. Ella vivía en Ciudad de México. Exacto. Y esto fue... En una zona que es así como pueblito, hace años ya. Porque ella a lo mejor era de nuestra edad, ¿no? Treinta y algo. Sí. Y esto le pasó cuando tenía a lo mejor quince, dieciséis años. Vale. Y entonces ella estaba pasando por una zona de la ciudad, pero que era rollo barrio de pueblo. Más a las afueras, una zona con muchas escaleritas, callejóncitos. Y en un momento dado le dice a una señora, por allá no vaya, porque ahí está el nahual. Y dice, bueno, el nahual, el José Manuel, el Miguel, no, me da igual. Yo voy a ir por ahí, ¿no? Entonces la chica pasó. Dijo, bueno, pues muy bien, señor. Yo voy a mi rollo. Y se encuentra a un señor que estaba así como en una actitud un poco extraña, ¿no? Como retorcido. Como retorcido así a cuatro patas en el suelo. A cuatro patas en el suelo que de repente le empezó a cambiar la cara, a sacar un morro perruno. Sí, y pelaje. Y pelaje, como cada vez a crecerle más las garras y tal. Y de repente el señor como que le pasó por al lado y salió corriendo ya a cuatro patas y tal. O que se estaba como reconvirtiendo en humano de haber estado en el lobo, ¿no? No, se estaba convirtiendo en el lobo. Al revés. Sí. Una locura. Y ella salió corriendo. Y ella también salió corriendo para el otro lado, obviamente. Yo lo que no me quedo es que si un señor hombre lobo se me está convirtiendo aquí, pues... Yo me voy. A ver, siempre dicen que si un hombre lobo te muerde, tú también adoptas los poderes. Sí. Yo le meto un dedillo en la boca. A ver, pierde un meñique, pero ese superpoder de hombre lobo... No, pero que no es un hombre lobo, era un Nahual, porque era en pleno día. Bueno, claro, Nahual allí, pero para nuestra cultura sería un hombre lobo de toda la vida. No, porque los hombres lobos de toda la vida solo se transforman con luna llena. Ah, y ese es un Nahual que controla, ¿no? Claro. Claro, porque hay una conexión con la Pachamama. Y se ve que son personas normales y corrientes, que tienen su familia, tienen sus hijos y que todo el mundo sabe que es un Nahual. Hostia, qué cojonudo, ¿no? Entonces nos contó eso, que tuvo esa experiencia y que le dio mucho miedo. Es que es una locura. Es que realmente, yo no sé, dejar aquí en la caja de comentarios qué os parece a vosotros, ¿es creíble, no es creíble? ¿Habéis tenido alguna cosa así parecida, una experiencia rara de esto? Exacto, dejarnos vosotros, sobre todo, yo creo que no tanto en Occidente, porque en Occidente a lo mejor no se cree tanto en esto. Y en México hemos visto que sí que hay una creencia de los espíritus, de esa conexión con la naturaleza. No sé, yo creo que es como mucho más plausible que ocurra en ciudades de México y que crean incluso en eso, ¿no? En esos chamanes, en esas fuerzas misteriosas espirituales. Entonces, por favor, dejarnos anécdotas, dejarnos cositas, que si tenemos que abrir, misterios, misteriosos, en un próximo podcast, se hace y los explicamos y así, pues también nos gusta que haya participación vuestra. Entonces, me pareció muy, muy cojonudo. Claro, este hombre se transformaba en lobo, pero imagínate que tú, el Nahual, es un pescado. Es jodido, ¿no? Porque tú estás ahí en la plaza del pueblo, ¡ajá! Y de repente te cambias a pescadillo. No, porque tú lo controlas cuando te cambia. Ah, bueno, claro, sí, es verdad. Sí, hay un control, hay un control, vale. Claro. Bueno, pues eso, no sé, a mí, ¿a qué animal me gustaría cambiarme realmente? A mí me gustaría algo marino, sí. ¿Marino? Sí. No sé, marino o algo que huele, ¿no? Oh, que huele también, ¿eh? Algo que huele. O un pez volador, ya hace las dos. No, vale. Aunque no huelan tanto, ¿no? Hostia, una aguililla buena, un cóndor, ¿sabes? Uno de esos grandes. Bueno, vamos a dejar ya esto. Sí, venga, va. Porque podemos estar aquí hablando de... Tenías una curiosidad curiosa, pero creo que ya lo explicamos. La curiosidad curiosa de Chaca y Cheche. Sí, el árbol bueno y el árbol malo. Yo juraría que lo explicamos, sí. Pero bueno, rápidamente, por si no lo habían pillado aún, hay un árbol al que se conoce en Belice como el árbol del turista porque se despelleja, más que nada. Y el otro árbol es un cabronazo. El otro árbol le tiene una resina que tú la tocas y te lo juro que eso es como... Te quema. Te quema, sí. Es como saliva de alguien, ¿no? Sí. Un poco. Te va perforando la piel hasta que te queda allí el hueso. Bueno, a ver, no, tampoco es eso. Pero te da una reacción alérgica bastante heavy y si eres ya tú alérgico a cosas de por sí, te puedes morir. Y la curiosidad es que el otro árbol, el bueno, de ahí se puede sacar el antídoto para el malo. ¿Y qué pasa? Que crecen juntos. Esa es una gracia muy buena, ¿no? Porque dices, hostia, mira, me doy con el malo pero luego me froto en el otro para, ¿no? No sé si funciona así, hay que hacer unos cataplasmas y unas historias. Consultarlo con un nahual, ¿no? Y normalmente en las zonas turísticas cortan el malo y solo dejan el bueno. Sí. Y hasta ahí otra curiosidad curiosa y cerramos aquí. Sí. Mundos misteriosos. No, misterios misteriosos. Vale. Y nada, Bacalar, el pueblecito también nos gustó bastante. Es muy pequeño de recorrer. En una mañana te lo haces. Sí, pero rápido. Sí. Y ya está. De hecho, me acuerdo que me dijiste, Ramón, ¿ves a comprar pan? Sí. O algo así. Y yo me fui, ah, y a buscar un banco. Sí. Y ya de paso me recorrí el pueblo. O sea, me lo hice nada en una hora y si vas corriendo en diez minutos, que es lo que hice yo. Fui al castillo de Felipe, ¿no? Era el castillo de Felipe o algo así. Sí, algo así. Me pasé por el centro, bastante street art, muy guapo, muy bonito. Y luego me quedé ahí unos restaurantes que dije, oye, esto lo ficho para luego. Y fuimos, de hecho, a una hamburguesería una noche. Muy rica. Guau. De las mejores hamburguesas que me he comido yo en mi vida y que le den a los Estados Unidos. Ahí sí que hacían buenas hamburguesas. Y la de Irán. Uy, la de Irán. Pero la de Irán, pues que yo también era nivel, ¿eh? Sí. Eran tres pisos, ¿eh? Dejamos Bacalar. El príncipe de Bacalar se queda a un lado. Nos vamos ahora. A Tulum. Vámonos a Tulum. Me gusta mucho el nombre de Tulum. Tulum. Tulum es mucho más turístico, pero a mí la verdad es que me gustó. Sí, tuvimos también suerte. Fuimos a un sitio a dormir donde nos pilló por banda un chico francés que estaba allí. Era el regente del hotel, ¿no? El dueño. Y nos empezó a decir, mira, si queréis pagar tanto por una bicicleta, esto es muy recomendable. Ir aquí, ir acá. O sea, muy buen trato de ese chico, pese a ser francés. Sí. Se nota que ya llevaba mucho tiempo en México. Se le enganchó ese carácter apapachador, ¿no? Ese carácter majo y bonito de gente de México. Menos la de la entrada. Que ya era un imbécil. Y nos recomendó sitios muy bonitos. Sí. Y bueno, hicimos varios planes. A ver, sí. En Tulum lo que hicimos es alquilar unas bicis. Irnos a recorrer la zona de la playa. Para llegar allí vas por la avenida Cuculcán, ¿no? Sí, esa misma. Y llegas hacia la zona de las ruinas de Tulum, que son las que están en la playa. Pero tuvimos mala suerte que ese día estaban de mantenimiento y no las pudimos visitar. Pero bueno. Siempre se puede volver en un futuro. Es una zona, la verdad, muy de familia. Muy de volver con la familia, de estar de tranquis. A mí Tulum me gustó mucho. Pero, ojo, hay zona en la que aquello está infestado de turismo guarrete, turismo de este, de el hotel, de pulserita. De hecho, a esa zona la llaman la zona hotelera. O sea, no se han ni currado el nombre. No, es que solo hay hoteles. Solo hay hoteles y ya está. Entonces, ¿qué puedes encontrar en esa línea recta? Hoteles con unas entradas así un poco vistosas, ¿no? Pues, por ejemplo, está el del conejo. Que el conejo, la verdad, es que ya conejo, conejo. Más bien era un zombi conejo, ¿eh? Estaba un poco hecho mierda, pero bonito de ver. ¿Qué más había por allí? La típica esta del tío que se abre el pecho. El tío que se abre el pecho y dice, te doy mi corazón, ¿no? O algo así, no sé. Pero esa había que pagar. Ojito, cuidado, sí. Porque encima la entrada era guapa, ¿eh? No, unos 5 euros para hacerte una foto ahí. ¿Para hacerte una foto? Dice, venga, Omar, que se va a otro. Me gasto esos 5 euros en unos buenos tacos, en otras cositas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue alquilar las bicis, ir a las ruinas y visitar unas playitas por allí. Y ya está. Ten en cuenta que para hacer esa rutita de playas y tal, cerquita de las ruinas, había que pagar una entrada porque eso es como una especie de parque nacional. Entonces, bueno, pues se paga eso, unos 58 pesos mexicanos, más las bicis, que también eso ya lo explicaremos también en los vídeos. Todo mucho más al detalle, ¿no? Y, bueno, vimos la playa de las ruinas, la playa de Santa Fe, la playa de los pescadores. Bueno, muchas. Muchas playas. Allí nos echamos un buen baño, la verdad. Sí, la verdad, estuvo bien. Y luego a las afueras fuimos a hacer una excursión a la reserva de Siankan. ¿Y qué tal fue aquello? Estuvo bien, ¿eh? Cuando nos salió el cocodrilo a saludar, estuvo muy bonito. Estuvo bien, lo que pasa que el día que fuimos hacía mal tiempo. A ver, no es que hiciera mal tiempo. De hecho, lo teníamos contratado otro día, pero nos la cancelaron por mal tiempo y la volvimos a poner para más adelante. ¿Qué ocurrió? Que había llovido y el agua, que de repente que tendría que estar azulita, turquesita, pues estaba cafelote, ¿no? Estaba ahí, pues, un poco diarreica. Sí, teníamos un punto de snorkel, para hacer snorkel por ahí al lado del arrecife. No pudimos porque había hacía mal tiempo. Bueno, a ver, no hacía tanto mal tiempo, yo no sé. Realmente, yo creo que esto estaba un poco orquestado para turismo que hiciera snorkel de forma fácil. A la mínima que hay un poco de oleaje, ya la cosa se complica. Vaya a ser que se nos ahogue en cuatro o cinco de estos y se caga, ¿no? Sí, porque yo no lo vi tan complicado de hacer. Había un poquito de olas, pero ya hemos hecho snorkel con mal tiempo y no sé. Sí, en condiciones peores. Entonces, sí que tuvimos suerte de ver, pues, lo típico, la manta raya, la tortuga y cuatro cositas más desde el barco. Entonces dijo el tío, bueno, ni tan mal, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ni tan mal. ¿Qué pasa? Que la gente que suele ir a estos sitios es de actitud fácil. Si me lo dan todo hecho, mejor. Por favor, tortuga, súbase a la barca y le hago unas fotos. O sea, si pueden hacer eso, mejor. Entonces, si no me tengo que mojar, oye... Mejor, ¿no? Sí, 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 avanzamos, ¿no? Vimos delfines. Ah, vimos los delfinillos, cierto. Sí, vimos delfines. También, también. Entonces, digamos que todo lo bueno salió bien. También vimos los cocodrilos. Entonces el snorkel fue como, bueno, vamos a quitar el snorkel. Nos llevamos a un restaurante que está por ahí, en una islita bastante guapa. Bueno, en una islita en una zonita que estaba muy bien, muy... Clima isleño. Sí. En la zona más alejada de Tulum. Para hacernos una idea, aquello era como Tulum hacía unos 30 años, ¿no? O sea, era muy arena blanca, calles con casitas bajas. Y en cambio ahora Tulum era todo el bosque, todas las palmeras, todo eso se había ido a la mierda. Todo lleno de hoteles. Ah, era una lástima, ¿no? Porque veías cómo ha ido avanzando. Pero yo creo que para mal. Sí. Y nos tocó una influencer en el barco. Hostia, sí. Pero influencer de estas que llevan la ropita, que tiene que ir haciendo sus poses, sus historias. Hostia, influencer de las que te vende una cosa que realmente no es, ¿no? Porque se puso como un momento unas gafas de snorkel y dijo, hemos nadado entre mantarraya y tortugas. Y digo, pero si no has hecho eso, mentirosa. Pero en sus redes lo ponía, ¿no? Y te ponía luego una tortuga y una mantarraya que ha visto desde el barco. O sea, no os creáis a los influencers. A nosotros sí. A nosotros sí, porque nosotros no vamos de ese rollo. Nosotros vamos con la verdad por delante. Nosotros somos gente que está conectando ya con la naturaleza medio nahuales. A los que tenéis que escuchar. Una cosa que me gustó mucho y que me sorprendió fue ver un cenote ahí en medio. Sí. Y se veía como salía el agua para afuera, como brotaba. Era brutal. Y era un aro de agua clarita entre todo el café que había allí, ¿no? Entre toda el agua marronesca. Y dices, hostia. De hecho se podía ver un poquito el fondo y todo. El fondo, sí, sí. Era brutal. Y salía ahí el agua a borbotones. Parecía como que estaba hirviendo. Sí, no sé. Era como si hubiera alguien abajo haciendo... Fuera, ¿sabes? Pues eso mismo. Sí. Entonces, otra zona también muy bonita que recordamos muy bien. Y yo creo que es de mis cositas favoritas de allí, de Tulum. Ajá. Incluso de Quintana Roo. Chemuyil. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es un pueblito cerca de Tulum donde hay un montón de cenotes. Pero son cenotes que no se conocen tanto como otros. Entonces allí fuimos a hacer un tour en bicicleta con unos chicos que se llama la compañía Begil Ha, que también lo recomendamos un montón. Recordad, ¿eh? Begil Ha. Anotarlo porque si vais es otro sitio que es muy, muy recomendado. ¿Por qué? Porque aquí, si tú ibas a estos cenotes hace 20 años, resulta que te encontrabas mucha basura. La gente no tenía esa conciencia de proteger la naturaleza. Es más, venía gente de fuera de México, de otras zonas. Llegaban allí, se bebían cuatro cervezas, tiraban la botella entre las rocas. Pues imaginaos, cristales, basura, restos de comida. El que entra allí y se caga, ¿no? Papel higiénico. O sea, guarrerías. Incluso encontraron una cama y preservativos. O sea, estaba aquello, era un poco un asco. El vertedero del pueblo. Exacto. Un vertedero picadero, ¿no? Un poquito. Sí. También ir allí a hacer esas cosas, te las estás jugando, ¿no? Un poco, si quieres pillar algo ahí en tus genitales, paciente. ¡Qué asco! Bueno, entonces, la cosa es que estos chicos dijeron, hostia, nosotros venimos aquí y nos bañamos. Somos los niños que han crecido en este pueblo de Chemuyil. Y estamos viendo que esto se está volviendo el vertedero del pueblo. No puede ser. Vamos a luchar contra eso. Vamos a concienciar al resto de niños de las escuelas para que ya crezcan con esa educación ecologista, ¿no? Esa educación de preservar tu entorno natural. Entonces empezaron como un grupo de amigos, limpiando los cenotes y dijeron, ¡ostras! Pues esto lo podemos también... O sea, necesitamos financiación para poder hacer todo esto. Y montaron esta empresa de tours. Y bueno, oye, poco a poco les ha ido muy bien. La cosa ha ido avanzando. Y ahora, pues a día de hoy, esos cenotes están muy bien. No tienen basura, están limpios. Y sinceramente ofrece cada uno de ellos, los tres que visitamos, pues una experiencia única, ¿no? En un avión a cueva nos pudimos meter por dentro. Fue impresionante. Acojonaba un poco. Sí, acojonaba un poco. Y también te hacen fotos. Ah, sí, sí. Y luego te las envían. Exacto. Eso está muy bien, ¿no? Porque pues dices, oye, dentro de un cenote, pues también hay ese componente de postureillo, ¿no? Está lo ecologista, pero vamos a darle un poquito ese recuerdo final a la persona que viene. Y nos hacían unas fotos muy guapas, ¿no? Sí, hubo en el primer cenote, creo que fue, tenías que bucear para llegar a una cueva. Sí, a ver, no pensé que había que bucear cinco minutos y con una bombona. No, era rápidamente. Él te guiaba en todo momento, te agarraba de la mano, te decía, mira, de aquí para acá, todo bien, con linternas. Lo jodido era como no hubiera linternas. Y te quedarás allí sumergido. Había un momento en que, en serio, no sabías hacia dónde ir. Era como un negro infinito, ¿no? Era, estoy flotando, no sé dónde está el arriba, el abajo, no se veía nada. Absolutamente nada. Era algo, una experiencia, daba cierto miedo y respeto. Sí, además habían arañas. Ah, bueno, pero no dentro del agua. Estaban fuera. Pero eran las típicas arañas estas grandes que hay en la oscuridad, en las típicas de cueva, ¿no? Las arañas estas que tienen incluso como unas tenacitas aquí en la parte delante de la boca. Son unas arañas que dan un acojone bastante grande, pero a la mínima que te mueves tú así un poquito la mano acerca de ellas, huyen. Eso sí, su forma de caminar es peliculera total, es peli de miedo. Y nada, hicimos tres tipos de cenotes, uno que era cubierto totalmente, otro que era semiabierto y uno que era ya abierto totalmente. A la interperie. Sí. El semicubierto, el segundo, era donde tú podías también entrar un poquito en una cueva, podías ponerte como del revés, pisando el techo, ¿no? Y te hacían unas fotos ahí con la luz entrando y tal, estaba muy guapo. Y el tercero era totalmente abierto y tenía una plataforma para poder tirarte unos 5 o 6 metros, ¿no? Con mucho buen saltito, estaba bien. Muy, muy bonito. Y bueno, y luego ya pues la comida, ¿no? La comida también fue una cosita que nos gustó mucho. ¿Qué hicimos por allí? Pues probamos varios restaurantes, el ceviche, claro, estábamos en la playa y teníamos que probarlo. Ceviche del camello. Normalmente se busca el camello para otra cosa, pero no, allí el camello te ofrecía ceviche del bueno. Muy rico. Pero también nos lo recomendó el chico francés del hotel. Sí, luego también había una zona así como de food trucks, de diferentes tipos de comida de diferentes partes del mundo. Lo que pasa es que esa zona sí que picaba más. Ahí picaba bastante. Aparte que veías ahí mucho al gringo que vivía en esa zona de Tulum que iba allí con los niños, tal. Sí, muy de familia. Exacto. Era una zona muy preparada ya para el turismo extranjero o para los locales que no son locales, que son extranjeros que han invertido ahí y que mueven buena guita, ¿eh? Sí. Entonces, eso se llamaba Palma Central. Sí, después fuimos a un sitio de desayunar que se llama Hunapku, que hacían unos sándwiches muy ricos. Muy ricos, muy buenos. Y siempre también quedará el Rincón Chapaneco, donde allí comimos tacos, comimos tortas, comimos todo lo que ofrecían a un precio muy, muy bueno. Eso sí que era local, local. Veías que era gente de allá y estaba genial. Y nada, oye, ya toca dejar Tulum. Nos vamos hacia Playa del Carmen. O Playa del Turista. O Playa del Hombre Coche. Carmen. Vaya chiste más malo. Tulum y Playa del Carmen están muy cerca, así que nada, estuvimos creo que una horita en el bus o menos y llegamos. A ver, Playa del Carmen, sinceramente, a mí no me gustó. Es que es una zona que sinceramente a ti te dejan allí sin saber qué es Playa del Carmen y puede ser Lloret de Mar, puede ser cualquier playa llena de tiendas, llena de cosas que no tienen nada que ver con la cultura local. Y en este caso, por ejemplo, eran todo bares muy relacionados con el público gringo, Estados Unidos, Burger Kings, todo eran hamburgueserías con pantallas gigantes con la NFL, con partidos de, ya te digo, de fútbol americano, de la NBA. Digo, pero ¿qué está pasando aquí? Sí, y de repente te encontrabas algún que otro Spider-Man. Parecía la zona de Los Ángeles de la playa. Exacto, exacto. No, a mí no me gustó. A ver, visitamos Punta Esmeralda, que es una zona de playitas, y fuimos caminando un montón de rato. Sí, hasta la quinta avenida, por toda la orilla de la playa. Fue un paseíto muy bonito. Pero veías cómo ibas dejando la zona más alejada de hoteles, y conforme te ibas acercando a esas orillas, con música, con discotecas, que a lo mejor a las 12 del mediodía ya estaban en funcionamiento. Allí hubo, eso sí, uno que me dejó loco, el tío aquel que estaba pinchando. El tío te iba haciendo ahí sus historias, y cuando ya tenía el ritmo preparado, sacaba un saxofón y lo tocaba ahí en directo. ¡Guau! ¡Vaya máquina! Lo hacías muy bien, ¿eh? Fue lo mejor de playarca. Eso fue lo mejor, ver a ese pedazo de artista. Era una máquina, en serio. Sí, entonces, luego lo que vimos ahí era cómo desde Punta Esmeralda, que era la zona, digamos, más alejada, la gente pues iba ahí con la familia, bañarse y tal, y a medida que ibas avanzando hacia la quinta avenida, ya veías los grandes hoteles y todo lleno de turistas borrachos, y muchos de ellos con las bebidas de plástico en el agua. La copa en la mano, haciendo twerking en el agua, era, digo, guau, qué asco, tío. Daba vergüencita ajena, la verdad. Y bueno, a ver, lo típico es llegar a la quinta avenida, te ves aquello, son zona de restaurantes que te vas a dejar un ojo de la cara para comerte un taco. Porque es que el precio es exagerado. Y llegas a un momento en el que hay una escultura muy bonita, todo hay que decirlo, y está justo al lado de los ferries. Ferries que serán importantes para cositas que ocurrirán después. Sí. Entonces... Nuestro paso por el play de Carmen fue eso, estuvimos dos noches y suficientes. Sí, por ejemplo, yo me quedé con esto, un cartel, lo tengo aquí apuntado, un cartel de un señor que ponía, ¡Ey, fucker, bebe tequila, no seas pussy! O tequilation, como me van diciendo por la cara. ¿Do you want tequilation? ¿Quieres tequilation? Y yo, pero, pero, ¿esto qué cojones es? Entonces, me hablaban en inglés, pensaban yo que era gringo y yo... Bueno, sí, entonces, toca irse a Cozumel, la primera de las islas que vamos a visitar, y ahí es donde ya me viene el señor, ¡tequilation, tequilation! Y yo, no, no, gracias. Además, es que lo tienen de tal manera montado, es que los ferries son súper caros. Y las distancias no son tan largas. Por ejemplo, de playa del Carmen a Cozumel, creo que fueron... Como 40 minutos. 40 minutos. Pero luego, miras el mapa, y de Cozumel a Isla Mujeres y a Holbox, yo creo que se puede hacer perfectamente, ¿no? Desde allí, pero no. Luego hablaremos de eso, porque te hacen dar una vuelta enorme para que pagues otra vez el ferry. Bueno. Lo guapo habría sido ir de Cozumel a Isla Mujeres, de Isla Mujeres a Holbox, ¿no? Sí. Pero no, te hacen volver, te hacen pillar otro taxi, o te hacen pillar un autobús. O sea, es como que ellos ya saben cómo intentar sacarte el dinero de la máxima manera, o sea, de la manera más eficiente posible. Bueno, llegamos a Cozumel, ¿no? Sí, entonces, bueno, a ver, lo típico. Allá hay muchos puestos de gente, te hago una rebaja por ser latino al estadounidense que le peten, ¿eh? Tú tranquilo, que allí a ti te lo dejo por tanto. Y ojo, que en ese precio se incluyen bebidas durante toda la excursión. Y yo, ¿para qué quiero esa mierda? Para que veáis el nivel del tipo de excursiones que hay. Son unos tours que venden desde Playa del Carmen para ir a Cozumel y visitar una zona que se llama Cielito, que es una zona que el agua te llega por las rodillas y se ven muchas estrellas de mar. Dudo que esas estrellas de mar estén ahí puestas... Qué raro, ¿no? Que todas las estrellas de mar, que a ver, tú vas haciendo snorkel allí y las vas viendo muy separaditas, pero de repente allí tienes todo, arena blanca y muchas estrellas una al lado de la otra. Mira, ¿qué ocurre allí? Que va mucho gringo, mucho guiri, a hacerse fotitos, selfies, en plan de, mira, estoy en el cielito, en el cielo de las estrellas del mar. Hostia, yo creo que incluso, a ver, no sé si es un fenómeno natural, ¿eh? Pero huele a que está un poquito preparado. Y más habiendo tanto, tantos barcos, tanta gente, una zona tan machacada, que vayan allí a las estrellas de mar. Oye, las estrellas de mar... No sé, me parece un poco raro, pero bueno. Sí que es verdad que en Bope Esponja la estrella de mar es un poco imbécil, a lo mejor sí que está allí, de mola todo el tema ese. También nos explicaron que, claro, en estos tours tiene barra libre de bebida alcohólica. Y se ve que a los turistas ha pasado de que se emborrachan y luego les roban. Ah, eso, te roban, pero ¿quién te roba? En las mismas personas que están en el barco. O sea, es impresionante, el capitán ya tiene allá 4 o 5, a lo mejor se acerca a otro barco, suben, piqui, 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 mientras tú estás allí de fotos de selfies. Borracho, te han robado todo. O sea que yo, sinceramente, mucho cuidado con según qué tipo de excursión. Nosotros lo que hicimos en Cozumel fue, primero, alquilar una moto para visitar la isla, porque es muy grande, o sea, no la vais a poder hacer caminando. Nada. Y luego otro día hicimos snorkel. Entonces, el primer día de la ruta en moto, fuimos hacia una zona que se llama Punta Sur Eco Park, que es como un parque, una reserva así natural, que tienes que pagar entrada. Y dentro de esa reserva hay diferentes sitios para visitar. Está la zona de los cocodrilos, el faro, bueno, animales ahí, los que quieras. Te pueden salir mapaches, te pueden salir pisotes o coatís. Y oye... Y una playa. Exacto, la playita del final, donde oye, hicimos un poquito de snorkel, vimos alguna mantarraya de estas chiquititas, vimos alguna cosilla por allá. Porque otra cosa, en Cozumel hay muchas playas que son privadas. Y te obligan a pagar una entrada si quieres ir a bañarte. O sea, una mierda. Acuérdate lo que me pasó. Que dije, ay, voy a volar el dron por aquí. Y era en la zona de hoteles. Yo quería sacar, pues, unas imágenes de la zona de hoteles para que se vieran las playas como eran. Normalmente son playas llenas de inflables, llenas de motos de agua, muchas barcas, lo típico que te ofrecen, el churro, todas estas cositas, ¿no? Muy, muy turístico. Entonces yo me puse a volar el dron, saqué un poquito aquello y mi idea era luego contrastarlo con la zona más virgen, en la zona más tranquila en la que tú te metes allí y no hay nada más. Tú y el agua. Entonces de repente me sale un tío y yo estaba haciéndolo esto desde el parking de un hotel. Oye, pedazo de guarro. No me lo dijo así. Pero me dijo, aquí no se puede volar el dron. Porque lo que hacen normalmente es acercarlo a la zona de colchonetas y enfocar a las mujeres. No estarás haciendo tú aquí una toma de tetitas y de bikinis, ¿no? Y yo, claro, lo primero que hago es miro a Raquel, lo miro a él en plan de, ¿no te das cuenta que eso al lado de mi novia como que me estoy cohibiendo un poco? ¿Lo intentaría? Sí, porque soy un guarro, soy lo más degenerado posible, que soy el tío más asqueroso que te puedes encontrar. Pero, tío, con la novia al lado, en serio, no puedo. No puedo. Esto es como cuando me pillan el ordenador. Yo tengo que cerrarlo rápido. No, 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 ¿sabes? No, hombre, no, tío. ¿Cómo voy a hacer eso? Ah, bueno, claro. Bueno, es que normalmente viene gente con el dron y hace esas cosas. Y yo, vale. A ver, pero... Yo, mi idea es volarlo, sacar un poco y tal. Y, jo, el tío, bueno, pues igualmente lo bajas y no se cuela. Perfecto, nada. Pillé cuatro tetas y me fui. Nada, cuatro teles y ya está. Y nada, después del ecoparque este, también fuimos a una playa que se llama Chen Rio, que era así una playita de rocas, pero la verdad es que estaba muy bien. Hacían como unas piscinitas naturales. Uy, para mí lo mejor. Sinceramente, he ido avanzando a hacer el ecoparque, que es muy bonito, pero luego ya podéis ir a tirar directamente hacia Chen Rio. Ahí podéis quedaros, pues, tres, cuatro horitas tranquilamente, incluso ver el atardecer. Eso sí, tener en cuenta que luego para volver no hay ni una farola. No. Y en las motillos estas, las moscas y todo eso, os las vais comiendo. O sea, que poneos un trapillo en la boca, unas gafas de sol y el casco que sí que os lo dan. Por cierto, cuando alquiléis una moto, en cualquier sitio, hacerle fotos, hacerle vídeos, porque luego te van a poner mil pegas al devolverla. No era una moto espectacular, a ver, era una moto bastante cutre. Era un scooter normal, una scooter tranquila, era un scooter para ir por la ciudad, y con eso vas sobrado. De hecho, con el gasoil que lleva, te da para darle dos vueltas a la isla y tú le vas a dar una porque ya. Entonces, yo ya me fijé que tenía ciertas cositas que esta moto, pues, bueno, tenía un golpecito por aquí, una rayadura por allá, yo le hice las fotitos pertinentes, y luego me fijé que al meter la llave, pum, de repente el contacto y todo eso se me mete para adentro, ¿sabes? Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Digo, esto es que la han abierto, o sea, esto es que la han intentado robar. Entonces, digo, bueno, oye, yo lo intento sacar para afuera, pero es que no puedo hacer más, tengo que meter los dedos por ahí, no me caben. Entonces, el contacto había quedado como colgandero por dentro de la moto, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y ya llego allí, y el tío, cuando tengo que devolvérsela, uno de ellos me dice, ¿y esto qué? Uy, esto tengo que hablarlo yo con mi patrón, esto no sé qué, no sé cuánto, esto ta, ta, ta. Me empezó a pegar pegas, a poner pegas y tal. Y luego hay un momento que me dice, uy, ¿y esta rayadura? Digo, un momento, ¿esta rayada de aquí de la moto? Esto ya estaba, ¿eh? No me toques los huevos. Mira esta foto. No, pero esta foto me dice, a ver a qué hora se hizo la foto. Digo, mira, a esta hora. No, a esa hora yo ya me había ido y esta foto... Y yo, mira, mira, pasamos a la siguiente foto. Esta foto, ¿la ves? La hora es esta. Pero ves el tío que hay detrás, eres tú. ¿Eh? ¿Aquí qué me tienes que decir? Porque que yo sepa, aquí Photoshop no he hecho, ¿eh? Y el señor ya se quedó con la cara como de, qué cabrón. Y yo, ah, ah, ahí te he pillado bien, ¿eh? Mira, este eres tú y esta es tu moto, ¿eh? O sea, te tengo pillado en la foto con la rayada. Esa rayada estaba, la has hecho tú. A mí no me toqué los cojones. Y entonces ya sí que se puso muy a saco con el tema ese de, bueno, el contacto, ¿no? Que se había metido para adentro. ¿Qué has hecho? Y yo, hombre, ¿qué he hecho? Pues meter la llave y se ha metido para adentro. Entonces ya vino el jefe. No, no se preocupe, porque es que el día antes no la intentaron robar y yo, ajá, ahí está el tema. Y el tío se quedó con la cara como de, mierda. Este tío yo creo que quería sacarme algo mal o qué. Sí, seguro. No sé, una mierda. Bueno, tuvimos suerte que tenemos un amigo de Barcelona que vive ahí en Cozumel y nos recomendó al señor este de las motos. Entonces, como estaba él con nosotros, yo creo que estuvo un poquito más suave. Sí, sí, entonces el hombre se suavizó. El otro estaba así un poco mirándome con cara como de, este tío, qué cabrón, cómo me la jugaba con la foto. Pero bueno, luego con el colega este fuimos a hacer snorkel y vimos de todo, la verdad. No pillamos muy buen día, la verdad, que hubo el paso como de un pequeño huracán. Huracancito. Sí, pequeñito. Entonces, el día que fuimos a hacer snorkel, hicimos una inmersión y cerraron el puerto. Entonces tuvimos que volver. Pero luego hicimos otra inmersión, ¿eh? Inmersión me suena que hay que meterse 100 metros para abajo. No. Yo le llamo remojo. Pues un remojo. Cuando se snorkel, un remojo. Pues hicimos un remojo y tuvimos que volver. Pues hicimos un remojito primero, pero vimos una Eagle Ray. Sí. Y es muy gracioso porque con nosotros iban unos chicos que hacían buceo, pero ya ahí se metían para abajo y tal. Y cuando les dijimos, ¿habéis visto la Eagle Ray? y dicen, ¿qué dices? Claro, la parte buena, ojo, hacer snorkel te permite ver visión de águila, pero de águila marina, ¿vale? O sea, puedes ver muchos metros. Cuando haces buceo, estás abajo del todo y ves lo que te abarca, pues tú, los 10 metros, ¿no? Porque al final se va viendo cada vez más azul oscuro. Y de repente nos apareció eso, muchos peces, tal, estuvo muy bien, pero la Eagle Ray así, moviendo esas alas, ¿no? Que parece que tenga alas y que vaya volando. Que huele debajo del agua. Y fue impresionante. Y estos chicos dijeron, hostia, qué suerte, ¿no? Porque ellos realmente lo que vieron fueron los pececillos de por allá. Y yo me cago bastante porque hacían mucha corriente. Sí, sí, sí. De hecho yo bajé unos 15 metros, ¿no? Que bajo yo ahí y el chaval, el guía que llevábamos nosotros, que era colega nuestro, decía, coño, Ramón, ¿cuánto bajas, no? ¿Eres aquamano? Hombre, bien. Te aviso de que, ves que esto se llama el muro, ¿no? Le llamaban el muro, no, la pared. La pared. La pared. La pared era que de repente eso se iba para abajo no sé cuántos metros y se veía azul oscuro de un cague impresionante. Y decía que de ahí podían salir incluso tiburoncillos. Sí, de ahí salió la Eagle Ray, de hecho. De hecho salió de ahí. Y me dice, vale, ahora cuando bajes, sobre todo bajo para esta zona, no te metas por ahí porque pueden haber corrientes que te succionen para abajo. Y yo, avísame antes, cabranazo. Avísame antes, tío. Y luego ya, pues ya, no bajé tanto realmente. Sí, hicimos un poco asesor que es de estar por casa. Sí, 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 no, pero estuvo muy bien, me lo pasé muy bien. Entonces nada, sensación, dice aquí, me cuesta ya ver cosas nuevas, ¿eh? Ya, animales nuevos. La verdad es que sí, se nos repiten todo el rato. Voy a poneros un ejemplo para todos aquellos que nacisteis en los 80, 90 y os criasteis con Pokémon. Acuérdate, al principio vas desbloqueando Pokémon en tu Pokédex y cada bicho que ves es nuevo, nuevo, nuevo. Pero hay un momento que dices, joder, otro ratatata, otro Pidgey, otro Caterpie. Iros a tomar por culo, ¿no? Era como, por favor, quiero más Pokémon legendarios, ¿no? Bueno, pero la sigue el rey y siempre son bienvenidas. Sí, esas y las tortuguitas, ¿no? Sí. Peces así raritos. Luego sí que vimos, pues muchos peces globo. Sí. Vimos también un lenguado, no sé si me di cuenta yo. Vimos rayas, vimos una cigala, no el cigala, no, ese cigala no, ¿eh? El atrás. Atrás, ¿no? Ese cigala no. Vimos también un cangrejo, un cangrejo araña. Ojo, cuidado, ¿por qué le llaman así? Porque tiene las patillas muy finas. Es un cangrejillo. Oye, ¿en serio buscarlo? Porque... Parece la cigala pequeña, ¿no? No sé, es un cangrejo con las patillas muy largas. Sí, raro. Soy yo como sin bañador, ¿sabes? O sea, yo en pelotas, con esas patillas así largas y finas, para arriba, un cangrejo muy estilizado. Sí. ¿No? Que, por cierto, luego cuando volvíamos, digo, mira, por ahí estaba el cangrejo. No, veo a un señor sacando el cangrejo del agua y haciéndose fotos con él. Y yo, la madre que te parió. Pero bueno, entonces, nada, la verdad es que vimos también dos morenas y Raquel no cuenta, o sea, que eran dos morenas del mar. Raquel es una morena terrestre. Y no sé qué más vimos. Ah, peces cirujanos, peces ángeles, o sea, la verdad es que un poco el elenco entero. La damisela. La damisela. Muy bonito ese pez. Y peces bebé. Que ahí es donde nos dimos cuenta de eso. Nunca habíamos sido conscientes del pez bebé. Sí. Siempre vemos el pez ya grandote, crecido. Pero el pez bebé tiene unos ojos muy gordos, muy cabezón y una rayita. Muy bonito, sí. Bueno, y ya está. Eso fue nuestro paso por Cozumel. Si hacéis buceo, pues la verdad es que merece la pena bucear allí porque dicen que está muy bien. Exacto. Tenemos unos amigos, los mochilos rastreros. Ahí está. Que les encanta hacer buceo y han ido allí y nos lo han recomendado. Ellos, de hecho, van a ir ahora dentro de poco otra vez solo para bucear. Bucear y ya está. Unos locos del buceo. De hecho, es que creo que era un sitio que merecía mucho, mucho la pena. Sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el título. Entonces, nosotros vamos a pulmón. A pulmón y venga. Vámonos. Ya lo haremos. A la siguiente isla. Isla Mujeres. ¿Qué pasa en esta isla? ¿Por qué se llama así, Raquel? Cuéntame esa curiosidad curiosa. Pues es que cuando llegaron los españoles a la Isla Mujeres se encontraron con que había un montón de estatuas de mujeres en la isla. Y es que era la diosa Ixchel, la diosa de la fertilidad. Y entonces, pues, la llamaron Isla Mujeres. No se complicaron mucho, la verdad. No, no, no. Pero, a ver, normalmente el dios de la fertilidad y tal suelen poner formas fálicas. Tú imagínate que esos españoles llegan allí y se encuentran pollas de dos metros. Un montón de penes. Isla de pollas, ¿no? O sea, ¿te imaginas? Por suerte eran mujeres, ¿no? Pero se habría llamado Isla Poyas o Isla Pene. Pues no sé. Habría sido guapo, ¿eh? Llegar a una isla que se llama así. Bueno, después de esta imbecilidad que acabo de soltar, sigamos. Estamos en Isla de Mujeres, Isla Mujeres. Bueno, en Ferrite de Mareste, un poquito. ¿En cuál? No, pero creo que fue a la Vuelta de Cozumel. Otra vez a Playa del Carmen, creo que fue donde casi he hecho las papas, ¿no? Ahí un poco me mareé bastante. Y luego, claro, es la Vuelta más la Ida, el mismo día. O sea, horrible. Sí, Cozumel. Lo habíamos hecho en moto porque era una isla bastante grande. Isla Mujeres en bicicleta. No es tan grande, se puede hacer bien y de hecho, para mí, fue lo mejor. Sí, la verdad es que ir en bici nos gusta mucho, no contamina, haces ejercicio. Eso sí, hubo un momento que empezó a llover. Uf. Y dijimos, ay, madre mía, habrá que girar. Pero no, nos pusimos en plan cabezón, vamos para adelante, seguimos y fue una nube tonta. Después salió el sol y la verdad es que te achicharrabas. ¿Qué vimos por ahí, por Isla Mujeres? Pues el paseo en bici estaba bien bonito al principio por la zona de la costa, ¿no? Por el malecón. Sí, que está todo decorado con esculturas de animales marinos. Preciosas, muy bien hechas. Y luego ya llegamos a la punta, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Punta Sur. Punta Sur. ¿Todos se llaman punta sur? Sí. Vale. Entonces, en Cozumel había un punta sur, aquí había otro punta sur que estaba repleto de figuras de mujeres, ¿no? De la diosa Ixchel. De la diosa Ixchel, que era la de la fertilidad. Dicen que si tú en una calle allí que tiene como los senos al aire le tocas los pechitos y un poco la barriguita, ¿eh? Si haces eso, siendo mujer, te quedas embarazada. Vaya. No creo que de la escultura. ¿Vale? No creo. No. Que se ve que tienes como más posibilidades de ser más fértil, ¿no? Es como que ganas un plus de fertilidad. Como que de repente dentro de ti, ¡pum! Los ovarios te empiezan a generar ahí una magia o un no sé qué. Espérate que no tengas octillizos, Raquel. ¿Te imaginas? Ocho mini ramoncillos. Uy, no. Todos locos ahí, todos corriendo, un artista, el otro loco, pero bueno, ya, ya, para. Ot octillizos, qué locura. A ver. Máximo tres, venga. De esta ruta en bici lo que más nos gustó fue un punto que descubrimos así a lo loco que se llama Playa de la Joya. Oh, pero esto tiene truco. Primero, conocimos una parejilla española, bueno, que no eran parejillas, sino que iban en pareja, pero que no son pareja. Que conste, porque es una conversación que tuvimos, no somos pareja, eh. Vale, vale, sois solo amigos, perfecto, dejémoslo ahí. Lo que hagáis luego en el hotel ya no es cosa nuestra, me da igual. Entonces, por si nos están escuchando dirán, qué cabrones. Entonces, la cosa es que una vez con ellos quedamos y dijimos, mira, vamos a mirar dónde está la playa esta secreta, una que no haya que pagar. Explica la forma de conocernos, porque fue muy curioso. Explícalo tú. No, fuiste tú el que lo escuchó. Yo escuché que él estaba hablando con ella diciendo, buah, hoy he hablado con un señor y me ha dicho que nos tiene que pasar algo muy bueno. Y entonces yo dije, yo tengo que ser lo bueno. ¿Pero no dijo algo del número de la suerte? Sí, todo venía de un número. Y tienes este número de la suerte y este número te indica que hoy te va a pasar algo muy bueno. Y entonces el chaval dijo, pues no, ya vendrá, ¿no? Y entonces dije, yo voy a ser lo bueno. Yo voy a ser lo bueno. Y entonces ahí empezamos a hablar un poquillo, empezamos ahí con el cachondeo y la verdad es que, bueno, muy buena gente. Ya estuvimos todo el día juntos hasta la noche que ellos se iban de la isla y entonces ellos iban cargados con la mochila y nosotros con las bicicletas. Entonces yo les decía, vale, vamos a ir a buscar esta playa, una que no es de pago, que sabemos que existe, pero no sabemos dónde y mientras, por el WhatsApp, pues enviamos la localización, lo que sea, vosotros vais caminando para allá. Ok, ok. Por fin llegamos a unos señores que están ahí en mitad de la calle y me dice el señor, yo te lo digo, pero si entras en esa tienda que es mía y me compras ahí pues la cervecilla o el refrigerio, ¿no? Sí. Perfecto. Pues compramos ahí y dice, mira, bajando por ahí ya veréis que hay una calle y de repente ahí como un camión está aparcado justo delante de la entrada que es una entrada muy fea. Una entrada que es... De tierra en mitad del bosque, ¿no? No sé, pues se veían árboles, ¿no? Tenías que bajar por la tierra y luego sí que ya se veía pues la calita. Una calita, pero una calita enana, una calita de que éramos cuatro o cinco. Sí, para bajar había como una madera puesta y no caerte, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos. Hicimos también un poquito de snorkel, estuvimos ahí de charla, bueno, una tarde... Lo pasamos muy bien, la verdad. Sí, muy buena. Y de ahí ya nos fuimos hacia el centro. Nosotros íbamos en bicicleta y ellos sí que podían pillar el bus, llegaron antes y ya quedamos en la plaza del pueblo. Para cenar, sí. Y todo muy bien, la verdad es que fue un día estupendo. Ahí hemos quedado para vernos en Cancún pero no pudo ser. No pudo ser, ¿no? Al final no coincidimos pero oye, nos volveremos a ver en un futuro seguro. Entonces, ¿qué cositas hay en esta isla? Así como curiosidades. Por ejemplo, ahí pasó un pirata, un pirata español, un pirata de Vizcaya, Vizcaíno. No quiere decir que tenga un ojo mirando para cada lado, es que es de Vizcaya, no es Vizco, ¿vale? Chiste de mierda. El pirata Mundaka. El pirata Mundaka resulta que, pues si yo... Mala persona, seguro que era. Sí. Muy bueno no era. El tío tenía pinta de que comercializaba ahí y contrabandeaba pero aparte que el trato con las mujeres no era muy bueno. Se había enamorado de una pero se enamoró de una que tenía cuántos años. Creo que 10 o 20 años menos que él. 10 o 20 años menos que él y seguramente era una niña de 13 pero eran otras épocas y este era un pirata. La vida de la pirata la mejor, dicen. A ver, cuestionable. Yo creo que eres un pedazo cabrón. Por otro lado, este se acaba muriendo y bueno, dicen que su cuerpo no está ahí pero le han hecho como una especie de... De monumento, ¿no? En el cementerio y la tumba así como de recordatorio. Y el tío le dejó un mensaje a la chavalilla porque la chavalilla le dijo contigo no, bicho. Que eres muy viejo, muy feo. Que eres muy viejo, muy feo y te faltan los dientes, ¿no? Porque seguro que eran piratas de estos que habían tenido escorbutos y algunas clamidias y cosas raras de eso. Eso es en el pene, ¿verdad? Oye, ¿qué me pasa? Estoy hoy muy focalizado en el pene. Fuera. Entonces, el pirata ya lo tenías que ver. Seguro estaba hecho mierda. Borracho, guarro y se duchaba poco porque era un señor de mar. Está hablando muy rápido. Me estoy acelerando, ¿verdad? Sí. Entonces voy bajo un poquito. El señor Mundaka murió y dijo ¿Dejáis un mensaje para la chavala esta? Yo ahora soy viejo y feo. Lo que tú eres yo fui y lo que yo soy tú serás. En plan... Esto es Colombia. Se ha puesto un coche ahora ahí. Un coche ahí con la música toda hostia. No. No me digas eso. Así no se puede hacer el podcast. Vamos a tener que hacer un parón aquí. Ya la baja, ya la baja. Sigamos con el podcast después de esa interrupción por un señor al que le gusta la música muy, muy trayera aquí en Bogotá. Y seguimos con Mundaka, un señor que dejó un mensaje en una lápida. Pues eso. Para la chica esta que dijo lo que tú eres yo fui y lo que yo soy tú serás. Vamos. Que yo fui joven que yo un día también tuve esa belleza pero que poco a poco nos vamos marchitando. También la señora le podría haber dejado luego al cabo de los años ahí sí, pero conmigo no. Gilipollas, ¿no? Ya rematarle el mensaje. Pero bueno, ahí lo que viene siendo Mundaka. Después ya hemos explicado todo lo que viene siendo la historia de Isla Mujer, la diosa Ischel así que ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde nos vamos? Bueno, pues hay otra parte que está más cercana al pueblo que se llama Playa Centro y luego la Playa Norte que es donde está todo el mundo. Sí, es la zona mainstream de la isla. Unas playas pasables donde estás de arena blanca muy azules te puedes echar ahí el baño hasta que empiezan a llegar barcos con música a tope como nos acaba de ocurrir aquí pero en mitad de la playa. Y, ojo, pueden ser gratuitas. No hace falta que pagues consumición. Tú te metes allí, te pones la toalla, te plantas y eso lo vimos hacer a mucha gente. No digáis que somos unos roines que no somos capaces de pagar un euro. No, se hace. Solo pagan los que quieren. Sí. Entonces, ya está. De Isla Mujeres es lo que vimos y lo que hay para ver. Y lo que le gustamos... No, espérate, espérate. Queda una playa. ¿Cuál? La playa del snorkel para dummies. Ah, hostia, sí. Había una playa que ponía prohibido bañarse. No te bañes. Es más, tú lo veías y decías aquí me muero tres veces. O sea, había unas olas y como una especie de corriente hacia adentro que eso, vamos, te pierdes. Te lleva a Atlantis. Sí. Mucho cuidado. Entonces, sí que había un momento que había unas rocas y se formaban unas piscinitas. Allí sí que podías meterte. Bueno, de hecho, no hace falta ni meterse tú desde arriba, desde fuera ya veías los peces bebés. Exacto. Veías peces bebés muy chiquititos, muy monos. Y nada, si te ponías las gafitas y te agachabas, tenías ahí un snorkel para gente que no sabe nadar. Bien. Y justo al lado de una playa que moría hasta el peces. Muy guapo el tema. Bueno, para comida, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que yo tengo mucha... Por eso estoy ahora un poco ahí acelerado. Porque tengo ganas de esto. Y tienes hambre. También, también, también. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Plan Choripán Marquesita. Dos culturas unidas en esa isla. La argentina y la mexicana. Tenemos por un lado un chico argentino que estaba allí haciendo choripanes muy ricos. Caritos. Sí. Todo hay que decirlo. Pero es que en esa isla todo era caro. Y luego una marquesita. Un postre típico que lo empezamos probando en la primera parte de México, en Campeche, ¿no? Por toda esa zona. Y ya siempre que hemos visto una había que fichar. Marquesita para el body. Pero la mejor de todas es la que probamos en... Bacalar. En Bacalar. Era gigante. Gigante. Y barata. Aunque este hombre la hacía buena. Sí, pero el precio era más caro. El precio, claro. Es que esta zona de decir Quintana Roo ya sean islas y no sean islas todo es carísimo. Todo sube. Menos esas zonas que siempre estamos nosotros dispuestos a ir. Las cocinas económicas. Ya os explicaremos un truquito cuando lleguemos a Cancún. Ese truco es como el Wingardium Leviosa. El Oculus Reparus. Es un truco que seguro que está en los libros de magia de Harry Potter. Estoy seguro. Eso se enseña en Hogwarts. Y vosotros simples muggles vais a tener acceso a estos trucos de brujos, de hechicería de la buena. Vamos a probar primero en el mercadito de aquí de Isla Mujeres una zona en la que no era muy caro. No, estaba... El precio era asequible. Precio normal. Yo digo que hay que probarlo sí o sí es el pescado Tikin Chic. Está muy rico. ¿Qué es el pescado Tikin Chic? Permítame el iPad, por favor, que lo tengo todo apuntado. Y es que sé que era un pescado que estaba buenísimo, pero claro, con eso puede ser también el pescado que te hace tu abuela con mucho cariño. El plato este de pescado Tikin Chic es un plato de la gastronomía yucateca. Pero Ramón, si estáis en Quintana Roo, eso no es el Yucatán. A ver, todo eso forma parte de la península del Yucatán. Antes era todo uno. ¿Vale? Entonces, se dice que se cocinó por primera vez allí, en la Isla Mujeres. ¿Qué lleva? Bueno, su nombre deriva del maya, donde Tikin significa cosa seca y Chic se refiere a la ala o aleta que hace alusión al corte del pescado. Y lleva, pues, unas cosas que hacen que esté riquísimo. Tampoco me voy a enrollar, ¿vale? No, no hace falta. No es un podcast de gastronomía. Se habla y gastronomía, ¿no? Y muchas más cosas. Si solo fuera de gastronomía, entonces sí. Tenéis que probarlo. Estaba muy rico porque he dibujado un pececillo que pone aquí ¡Mmm! ¡Qué rico estoy! Eso he puesto como de apuntes. Un pez que dice Chic y Chic que te como. Chic y Chic. Vale. Vamos a la siguiente isla. La peor de todas. La sobrevalorada. Os avisamos que vamos a ser muy haters. Con Holbox. Lo siento mucho, pero fue una mierda. La odiamos. Entonces. Me llevé el peor de los recuerdos. Como os hemos dicho, no sé por qué no puedes ir de Isla Mujeres en Ferry hacia Holbox si están súper cerca. Lo que te hacen es volver a Playa del Carmen. ¿No era? A Playa del Carmen. Coger un bus allí hasta un pueblo que se llama Chiquilá. Que fueron unas 3 horas. Sí. Y luego allí otro ferry 10 minutos hacia Holbox. Claro, tú piensa que en todos los trayectos te tienes que gastar pues una pasta en buses. Tal vez algún taxi que te acerque de un lado a otro. Y luego pues ya otro ferry, ¿no? Entonces hay varias compañías que dicen Nene, si nosotros pusiéramos una compañía de barcos que te llevan de isla en isla, aquí hay autobuses, taxistas y peña extra que no se llevan dinero. Vamos a hacerlo bien. Vamos a llevarnos la pasta atracándolos de una manera organizada y educada, ¿no? Que no sea un atraco, que sea simplemente pago, 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 pago. Venga, hasta ahí nuestra forma de verlo. Que sí, que todo el mundo tiene que vivir del turismo. Vale, me parece bien, pero joder, me parece, es una saleada tremenda. Sí. Es como si me dijeras, no, es que de la isla de Menorca te tienes que volver a Barcelona y de Barcelona otra vez para... Me te tomas por culo, ¿no? Y si el ferry valiera 5 euros, pero es que valen 20 pavos cada ferry. Sí, encima es una pasta. ¿Qué pasa? Tampoco tenemos la mayor de las suertes. Holbox puede ser precioso, no te digo yo que no, en una época en la que esté soleado durante la semana previa y durante tu estancia. ¿Por qué? Porque te lo vas a encontrar todo suavecito, azulito, bien majete, bien bonito y las calles seguramente no estarán encharcadas. Vale, lo que nos encontramos es que ya yendo hacia allí, en mitad del trayecto en ferry, empezaba a caer tormenta y con rayos. Eso parecía Mordor, solo faltaban allí los orcos y los goblins diciéndote ven para acá, ven. No se veía nada, había una niebla, madre mía. Horrible, la peli de la niebla de Stephen King faltaban los bichos. Y cuando llegamos allí lo que nos encontramos es que hay unos taxis que llevan unas ruedas ahí de 4x4 gigantes y dijimos ¿esto para qué? Pues... Son como carritos de golf 4x4 y hay un montón, hay un montón de taxis de esos y digo uy, aquí tienen una mafia montada que flipas. Sí. Efectivamente. Tú querías ir de allí, de la zona del puerto al hotel, a lo mejor eran 10 minutos caminando, pero ellos te decían 300 pavos, ¿eh? Ahí, 300 pesos mexicanos. Y se nos daba no sé cuánto es. Un pastizal. O sea, era como 20 euros o 30 o alguna cosa así. Un poquito menos a lo mejor. Yo qué sé, era una pasta. Para una mierda de trayecto. ¿Qué pasa? Que empezó a llover y el taxista dijo no, no, 300 no. Ahora van a ser 400. O sea, ellos ya te decían no, tú subo el precio porque sé que vas a caer. Pero por los cojones no caímos y nos fuimos. Sí, cuando llegamos las calles aún no estaban del todo inundadas por suerte porque llevamos las mochilas y pudimos llegar al hotel. ¿Qué nos encontramos? Con que no había luz y agua así, pero bueno. Bueno, la justa porque luego acabarían cortándola durante un buen rato. La cosa es que era un tormentón. Sí, una tormentilla guapa. Pero no era una tormenta de estas que dices hostia, que se acaba el mundo. No, era una tormentita y a la mínima esa isla se ve que colapsa. O sea que, coño, si es una isla tan turística, que lo preparen un poquito, que se esmeren un poco, hostia, en ese sentido. Sí, sobre todo en los alojamientos que tendrían que tener como un generador por si se va la luz. De hecho, hemos ido a zonas más remotas, por ejemplo, en Papua y sí que por la mañana no tenías luz porque ya había luz del sol pero por la noche tenían el generador y eso no se daba luz. Te lo ponían esas horitas de 7 de la tarde que ya se va el sol hasta 11 de la noche y luego ya a dormir. Por la mañana te levantabas, todo estaba cargadito, todo estaba bien. Oye, pero joder, es que encima de todo esto los precios baratos no eran. Eso era una trácoma normada y me dices que no tienes esa preparación detrás. A mí me pareció un auténtico timo sobrevalorado. ¿La isla podía ser bonita? No te digo yo que no. Tenía partes en cuanto a naturaleza que estaban guapas. Por ejemplo, Punta Coco. No fuimos a Punta Mosquito porque es que ya nos daba igual. Así de claro. Y además, íbamos a ir allí y no te ibas a encontrar la agüita tranquila por las rodillas. No, no, no. Te iban a encontrar aquello lleno de mierda. O sea... Es que estaba, encima, todo estaba sucio. La isla estaba llena de basura. O sea, estaba muy guarro todo. No solo el sargazo, no. Basura. O sea, el sargazo al final y al cabo yo qué sé, es naturaleza. Pero ya basura de la gente que tiraba la basura al suelo y estaba todo lleno de mierda. Luego, cortes de luz no solo en los hoteles sino en las calles y en los supermercados que fuimos a comprar eso, con el agua por las rodillas casi intentando no morir de una infección en los pies. Tú imagínate, metes la pata en uno de esos charcos. Primero, te puedes cortar con vidrios porque habían botellas, había de todo allí y a todo esto se mezclaban las heces, mierda, ya sea de perro con la... porque allí no hay cloaca. Entonces, yo a saber dónde iba la caca que nosotros echamos. Bastante asqueroso, un olor fuerte, realmente. Olía fatal. Olía muy mal y a todo esto, a veces unos cables así colganderos que dices tú, coño, como esto caiga en un charco, aquí todos nos preocupamos en un momento. Pikachu hace la fiesta. Entonces, era un poquito rarete, un poquito así. La cosa es, nos vamos a un supermercado y nos encontramos que está saliendo gente local del supermercado y a nosotros nos dicen no, hemos cerrado. Digo, a ver, han comprado ellos y por qué yo no. Digo, yo ya me puse borde y digo, yo voy a comprar, no tengo nada para cenar y por mis huevos que voy a entrar. Y ya, vale, vale, entre, entre. Hostia, que me quería cerrar en mi cara la puerta, ¿no? No había luz dentro del super, parece que estábamos en una película de zombies saqueando... Exacto, parecía eso The Last of Us, estaba un poquito ahí en plan modo saqueo. Bueno, nada, pudimos comprar ahí cuatro fideos de estos que se preparan con agua caliente y poca cosa más. Porque claro, en el hotel no había luz entonces no podías utilizar microondas y claro... No, querías comprar algo para calentarte no podías. Entonces, podíamos tirar de fogones, calentar agua y con lo que se pudiera hacer con eso. Sí. Y ahora sí, vamos a enseñar la parte buena, va, que también la hay. Nos fuimos a Punta Coco. ¿Qué es Punta Coco? Pues es una zona bastante retirada de lo que digamos es el pueblo. Tuvimos que ir caminando como una hora y media o así, ¿no? Por la orillita, Y nada, te encuentras allí pues la playa. La playa, ahí es una zona en la que se junta la playa como con unas lagunas interiores. Entonces, ¿qué pasaba? Que se quedaba también pues el mar pues tobillero, ¿no? Un nivel muy muy bajito. Había muchos pájaros, muchas aves marinas entre gaviotas, fragatas, peces globo, los que quisieras por allí dando vueltas también y pokémons. Concretamente Pokémon Kabuto. No sé si tenéis la imagen del Pokémon Kabuto. Soy un friki de cuidado. De hecho, yo no sé cómo se llama ese animal, de verdad. Ese animal, no sé cómo se llama ahora mismo. La verdad es que no, yo le llamo Kabuto. Ya me he acordado cómo se llama ese animal. Se llama cangrejo herradura y no lo estoy mirando en una servilleta donde lo tengo todo apuntado para nada. Bueno, los de YouTube me han pillado. Los de Spotify, si me llego a callar, seguramente no se hubieran dado cuenta y habrían dicho, joder, el Ramón. Qué listo es. Qué listo es, qué preparado va por la vida, ¿no? Sabe de todo. Sabe de todo este chaval. Bueno, estamos hablando de un animal que no ha evolucionado y se ha quedado igual desde hace 450 millones de años. Ripas. Antes que los dinosaurios. Madre mía, pero sí que es antiguo. Muy antiguo. ¿Dónde está el T-Rex? Muerto. ¿Y dónde está el cangrejo herradura? En Holbox. Y en muchos más sitios. No sé, yo sí prefiero estar con el T-Rex o en Holbox. Hostia, pero el T-Rex, a ver, clarísimamente es cangrejo herradura 1, tiranosaurus rex 0. Bueno, pero se han hecho más pelis de T-Rex que de cangrejo herradura. Pero han hecho un Pokémon del Kabuto. Bueno, es verdad. Bueno, también hay dinosaurios en Pokémon. Bueno, es igual, déjalo, no queremos, esto es una batalla perdida. Pero aún así, fíjate que a día de hoy un bicho con 400 millones de años más que lo que suman todas vuestras abuelas juntas, esto es así. ¿Y abuelos? Abuelas y abuelos. Pues aquí está ese bicho, sin evolucionar, resistente como él solo, pero resulta que está en peligro de extinción. Ay, pobre. Y tengo dos motivos. A ver, venga. Primer motivo, ellos mismos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Se suicidan? No, no se suicidan. Lo que pasa es que se van a la orilla para aparearse, para hacer ahí un poco pues sus escarceos amorosos. Y lo que ocurre es que las olas les dan la vuelta. Tienen diez patitas, así, las mueven, intentan ponerse boca arriba otra vez, pero es imposible. Luego tienen una cola muy larga que la mueven, es poco flexible, es como una lanza. Solo pueden moverla para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y con eso pues van haciendo así hasta que se agotan y mueren. Ay, pobre. Solo hay dos maneras de darse la vuelta. O viene una ola, te revuelca para adentro otra vez, o pasa un humano bueno, bondadoso, y te da la vuelta. Como tú intentaste hacer con todos los que encontramos que estaban todos vacíos por dentro. Sí, yo intentaba darle la vuelta y decir, cojones, porque ya menos encontraba vacíos y digo, a ver, y digo, joder, pues aquí se han pegado una mariscada a los pájaros, ¿no? Sí. Sí, luego lo malo es que viene un pajarico de turno, un gavilán, un pájaro sobre todo acuáticos y sí, esto me ha dejado flipando, sinceramente. Lo tengo también aquí apuntado, anda que yo también apuntármelo en una servilleta. Genial. Es lo que tenía a mano. El segundo motivo es que los humanos somos una mierda muy grande. ¿Lo cazan? No pa' comer, en principio, porque yo no sé si este bicho se come, pero bueno, a lo mejor cuando vayamos para Asia, allí se come bastante de todo, nos damos una sorpresa. La cosa es que este bicho tiene la sangre de color azul. ¿Tú sabías que tiene sangre de color azul? No, que es real. Es primo de Borbón, sí. Es primo de, no sé, de algún, de la alta nobleza. No, no tiene nada que ver con eso. La cosa es que hay una demanda dentro del sector biomédico. Su sangre tiene una serie de movidas y nombres muy técnicos que no me voy a meter, pero que sirven para crear productos médicos, como por ejemplo, las vacunas de la COVID-19. Ajá. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Fíjate, entonces, yo no me lo estoy inventando, esto. Esto lo leí en la National Geographic. Vale, National Geographic, mejor que Wikipedia. Mejor que Wikipedia, siempre. Y el tema es que, bueno, los capturan. Leí que desde el 2022 hasta ahora me han capturado por unos 700.000 ejemplares, 700.000. ¿Y están en peligro de extinción? Y están en peligro de extinción. Ay, pobres. Y los capturan para desangrarlos. Ah. Y los dejan secos. Y luego, pues con eso ya hacen pues todo el tema de movidas médicas y tal. Así que mi consejo es que si eres un Nahual nunca te conviertas en un cangrejo herradura, vaya a ser que te desangren. Y otro consejo un poco más serio es que si lo ves en la orillica, está moviendo la cola para arriba y para abajo, le des la vuelta. Da impresión el bicho, pero no, no creo que haga nada. Por si acaso, ten cuidado, tiene una serie de púas, ¿vale? Entonces, bueno. Hazlo con una chancla. Hazlo con una chancla, sí, no le metas ahí la mano. Hazlo con tu primera chancla. Vale, entonces, hostia, qué cosa más mala de canción, por favor. Otra cosa también que os recomiendo que no hagáis es que le tiréis una Pokéball. No lo hagáis, no es un Kabuto real. Eso es la vida real, chicos. Id con el Pokémon Go a donde queráis, pero sobre todo, si lo veis, le dais la vuelta y lo metéis otra vez para el mar. Y lo dejáis tranquilo. Tranquilito, están en peligro de extinción. El pobre bicho a lo mejor acaba desangrado. Pues qué pena que hayas sobrevivido todos estos años y ahora por culpa de los humanos. Sí, a ver, ahí está el tema de nuestra propia evolución versus la de este bicho, ¿no? Qué pena. Una lástima, sinceramente. A mí me parece, pues, muy jodido. Bueno, venga, va, dejamos el bicho este y vayamos a sitios buenos de comida torrica. Allí comimos en un sitio muy rico. Realmente era para llevar. Nosotros no comimos con gran jorradura. No. Se lo comieron los pájaros. Lo pudimos ver, pero siempre muerto. Esa fue la lástima. Y en cuanto a comida, nosotros optamos por comer en un asador que teníamos justo al lado del hotel. Medio kilo de carne, baratito. Con patatas y con cebollas. ¡Oh, qué rico estaba, por favor! Estaba muy, muy bueno. Y nada, simplemente intentamos tirar de ese sitio porque todo lo demás era carísimo. Exageradamente caro. Y nada, en principio... Ah, también Holbox en Punta Cocos puedes ver la bioluminiscencia. Tienes que ir por la noche, pero no fuimos allí por la noche, claro. La cosa es ir también en la época. En la época en la que dicen que hay el tiburón ballena y entonces es cuando se juntan también estos crustáceos que forman todo el tema este de la bioluminiscencia y todo el rollo este. Cuidadito con lo del tiburón ballena en Holbox. Sí. Porque allí el turismo es muy masificado y las compañías no tienen cuidado ninguno con el tiburón ballena. De hecho, los tiburones ballena que se ven por allí se suelen ver con las aletas hechas mierda. O sea, que les pasan los barcos por encima, se tiran muchas personas para ver al tiburón. O sea, hay mucho, digamos, irresponsable alrededor de todo este tema. Si queréis ver el tiburón ballena os recomendamos Baja California Sur, que eso ya hablaremos. Y otra cosa más, mucho cuidado también con las compañías que venden lo del tiburón ballena o experiencias en las islas desde Playa del Carmen. Porque sí, te lo venden. Tú llegas allí y te encuentras que aquello está hecho una mierda y a lo mejor hace mal tiempo, eso lo vimos en directo, una señora, la pobre estaba, sois una, ¿cómo dijo? Una bola de ratas. Una bola de ratas. Sois una bola de ratas. Y usted, qué insulto más bueno, más cojonudo, ¿no? O sea, no es un gilipollas, joputa. No, no, no. Bola de ratas. Me gustó mucho. Sí. Me gusta. ¿Qué ocurrió? Que esta mujer y un grupo más grande habían ido desde Playa del Carmen para hacer pues una excursión por la isla, ver todo lo bonito y se encuentran que aquello era pues The Last of Us, ¿no? Era Mad Max, era el apocalipso, ¿no? Era un poco así chungo, ¿no? El tema. Bueno, pues nada, ese fue nuestro pasapol Hall Bosch, comenzó mal y acabó peor. Tocaba irse, tocaba ir esquivando charcos, obviamente no íbamos a pillar un taxi, no le quería ya dar dinero a un taxista y menos de esa isla y, coño, en una de estas que estoy esquivando charcos mirando para abajo, me pego contra una señal que encima era la de Bienvenidos a Hall Bosch, me dio una rabia y, ¿qué pasa en ese momento? Que me pego la ostión, un ostión guapo, sonó fuerte. Estaba como oxidada y puntiaguda. Y a todo esto, un grupo de taxistas que estaban a 20 metros empiezan a descojonarse a lo que yo pego un grito, me cago en los... Y le pego un puñetazo a la señal que vamos, que un poco más la desmonto. Ah, en ese momento los taxistas paran de reírse, pero así, todos a la vez y los miro con cara como de podéis ser los siguientes, mucho cuidado, ya no se rieron más, eso sí, yo tenía aquí la brechota, me caía un poquito así la sangre, era un poquito asqueroso el tema y de ahí pues ya tuvimos que ir al barco y del barco al bus. El bus, llegamos una hora antes de que saliera nuestro bus, queríamos un cambio de hora, pero nos dice la chica no, no se puede. Y digo, ¿por qué no? Y dice, porque no está encendido el ordenador. No, porque se había ido la luz y no tenían el sistema activo. Digo, oye, pues enciéndelo. Y dice, no, que se ha ido la luz. Y yo, ah, vale, vale, por eso entonces, ok. Pero no me lo puedes hacer a mano. No, lo que usted puede hacer es pagar. Digo, un momento. Entonces, claro, yo le expliqué la situación, lo de mi cabeza, tal, estaba mareadillo, me dolía el cuello del gesto raro que había hecho. Al lado había un señor que resulta que era el piloto, o sea, el conductor, el piloto, ojito, el conductor del bus. Tío, me has escuchado lo que te he explicado. He enseñado la herida, he enseñado toda la mierda que tengo en la cabeza. Ni por caridad cristiana, que aquí, tanto que se lleva el cristianismo, me podéis hacer el favor de cambiármelo. Es que, además, que los tickets valían lo mismo, ¿vale? Porque estaba la tabla de precios allí y valían lo mismo. Y el bus estaba vacío, o sea, la mitad del bus iba vacío. Que dices, que no te estoy diciendo que me des una, que sea una butaca premium, ni nada. Que simplemente que me dejas entrar en este bus, que he pagado lo mismo, y ya está, es que no sé. Y a eso hay que sumarle que el bus solo hace una única parada, o sea, que no se te tiene que subir nadie por el camino y le voy a joder el sitio. No, no querían, no querían, no querían. Y me dice que pague otra vez. Digo, ah, sí, pagar sí. Dice, sí, pagar sí, porque solo me tiene que dar el dinero a mí. Digo, tú lo que quieres es el dinero directamente y quedarte y llevarte aquí una pasta. Porque tú esto me lo puedes hacer con el ordenador de gratis. Sí, pero solo con el ordenador. Mira, usted me está tomando el pelo, ya me cabré muchísimo, perdí los modales. No insulté. No. Pero grité un poquillo, ya le dije, sois una bola de ratas. No, no le dije eso, pero me habría, tenía que haberlo dicho. Me puse tan exaltado que hubo un momento que el señor me dijo, por favor, no me escupa. El conductor me supo mal porque dijo, usted sí que es verdad que estoy soltando algún que otro capellán. Pero el conductor era un capullo. Y el conductor, que no, que no, que no, que se coja usted el siguiente, que agarra usted el siguiente bus. Y le decíamos que tenía una herida en la cabeza, que queríamos ir al médico, que estaba mareado, que nos teníamos que esperar una hora, que el billete valía lo mismo, que el bus iba vacío y que no, y que no, y que no. Y ya hubo un momento que digo, me tenéis hasta los cojones. Yo ya pillo mi mochila, me dolía todo, el cuello, la espalda, y lo pillé todo, mareado que iba y lo empecé a cargar. Y el señor, no, 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 no. Y viene la chica, ya llamé a la policía, están aquí. Y entonces ahí el señor, el conductor, dijo, no, policía no, que se suban, no pasa nada. En ese momento, o sea, cuando yo ya me puse ya, bastante, sí que es verdad que me desgañité un poco allí con él, pobre hombre. Bueno, pobre hombre no, que era un capullo. Me tocaron los cojones, me lo tocaron mucho, pero yo no puedo, yo no puedo ir así, en un país. no, claro, no puede ser así. No puedo ir así. Que cabas en la cárcel. Y más, que empezó yo, que sí, que sí, que estaba allí la policía en la puerta y no entraron porque el señor dijo, no, nada, solo gritaste. Solo grité, que me quiero subir por mis santos cojones y ya está. Entonces, nada, acabé subiéndome, el señor dijo, pónganse detrás de todo y durante el viaje yo, hubo un momento que dije, Raquel me siento mal, me siento mal, quiero parar. En el primer semáforo que paremos, me paro, voy para allá, hacia adelante y me... Te disculpas. Me disculpo un poquito, le digo que no está bien lo que le he dicho. Y hubo, pues ese momento en el que yo me siento al lado del señor, el señor me mira con cara como de, ¿por qué me quiere pegar ahora? Y yo no le voy a pegar, señor, vengo a disculparme, creo que he tenido un comportamiento en el que he gritado, no debería haber perdido los estripos de esta manera y él me dijo, en verdad sí, usted se ha equivocado, pero también es verdad que he tenido poca empatía yo con usted. ¿Te dijo eso? Me dijo algo en plan que tal vez también podía haber puesto un poquito más a favor las cosas. Y me digo, vale. Entonces ahí fue un poco error de los dos. Empezó él. Sí, sí. Empezó él. Empezó él, clarísimamente. Él y la otra pidiendo dinero. Y la otra pidiendo dinero que eso ya me tocó los cojones. A la otra, por cierto, no le dije nada. Le dije a usted, lo que me está es intentando timar. Ya. Y luego me desgañité con el señor que por sus huevos no me lo quería dejar pasar allí. Pero para huevos gordos, los míos. Entonces nada, luego ya llegábamos, fuimos al hospital y toda la movida. Que por cierto, si podemos ir al hospital sin pagar nada, esto es porque llevamos un seguro de viaje que os recomendamos que siempre que viajéis utilicéis uno porque es que no se sabe lo que puede pasar. Si mides más de metro 90, yo creo que el seguro sí o sí lo tienes que llevar. ¿Por qué? Porque lo de las señales es muy de gente de más de metro 90. Si mides metro 60, pues ¿qué quieres que te diga? Seguramente no te pegues con una señal pero siempre te puedes alimentar de algo en mal estado o tener unas diarreas muy chungas o... ¿Por qué estoy diciendo todo lo que también he vivido yo? Me cago en la hostia. Bueno, que siempre... Pues eso, que viajéis con el seguro que os recomendamos y a ti seguros que tenemos un 5% de descuento en la descripción del podcast. Exacto. Entonces ya llegamos a Cancún. Por cierto, Cancún ya es lo último, ¿no? De Quintana Roo. Sí, lo último. ¿Por qué has dibujado aquí un oso borracho? Un oso borracho. No, dibujé un oso borracho en estos apuntes porque era como... Todo era como muy bonito pero hacia el turismo de borrachera. Entonces me llamó la atención en el dibujar un oso borracho. Ah, vale. Por cierto, cuando fuimos al hospital te pincharon en el culo otra vez. Sí, me pincharon en el culo. No sé qué pasa pero en cada viaje de que tal me llevo un pinchazo en el culo. No sé qué le pasa a mi culo en cada viaje se tiene que llevar uno. Bueno, son cosas que pasan. Me pegaron un calmante y ya está. Y luego, a ver, poco a poco se fue calmando el dolor. Una vez en Cancún sinceramente vimos que era muy parecido a Playa del Carmen zona hotelera tal y dijimos mira, pasamos de ir ahí vamos a ir al mercado 28 que lo teníamos relativamente cerca y fuimos a probar pues gastronomía local. Me encuentro que me vienen con unas pedazos de menús así grandes unos trípticos que se abrían 75 veces con muchos, muchos platillos. Y digo joder, cuando tienen tanta cosa a mí, lo siento, pero me embarga la duda. Y les decía a ver los precios unos precios carísimo, exagerado. Aquí viene el Winguardium Leviosa, aquí viene el Oculus Reparum, el Spectopatronum, aquí viene la magia. Tenías que decir las palabras secretas. Por favor, enséñeme el menú económico. Acto seguido sus cabezas hacían como cloc, 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 cloc. Entraban como una especie de trance, de joder, se pillaban, colapsaban mentalmente y veías que se apartaban de ti, se metían así como por detrás de unas sillas y unas mesas y unas columnas y metían la mano en un hueco y sacaban un menú pequeñito, un folio donde habían tres platos principales, dos aperitivos y la bebida. Todo por cien pesos. Cuando tú en el otro menú veías que cien pesos era sólo la bebida, una locura. Entonces allí pues comimos bien ese día. A ver, no era para echar cohetes tampoco. Era un menú económico, la comida no estaba mal, pero bueno, ya, no era eso de joder, qué buen recuerdo tengo de este sitio. No, la verdad es que bastante normalero. Muy normalero. Entonces, luego ya volvimos al hotel y decidimos pues también por el tema del cuello hacer un poquito de descanso. Sí, no salimos, sólo salimos a comer. Porque se vendría lo de Baja California Sur que allí teníamos que darle bastante fuerte a la conducción y a mucho, digamos, componente aventurero dentro de esa parte del viaje. Sí, nuestro sitio preferido de Cancún, el Bao Vegan. Sí, abrazamos el veganismo durante dos días, merienda, comida, cena, desayuno, lo hacíamos todo allí. Estaba muy rico. Lo hacían muy bien y tengo un gran recuerdo de aquel sitio. Yo, si pudiera teletransportarme, sin lugar a dudas, abrazo el veganismo allí. Me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Gente muy maja, muy simpática. A ver, estoy viendo que llevamos una hora y pico. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos Baja California Sur para un siguiente podcast? Yo lo dejaría para un siguiente podcast. Porque es que Quintana Roo ha sido bastante duro. Y Kiwi Baja California Sur tiene muchas cosas que contar. Sí, hay mucha experiencia bonita por allá y fíjate los apuntes de Baja California Sur es que es cosa, 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 con mucho, muchas cosas. Uf, son muchas cosas. Sí, vamos a hablar un poquito de las cosas que echamos de más, de menos, lo que hacíamos al final, siempre de cada podcast. No, las pupas. Ah, sí, las pupas. ¿Cómo se llamaba esa sección? La sección de las pupas. Bueno, pues el pupas, number one, has sido tú. En Quintana Roo, ¿qué te ha pasado? A ver, lo de la cabeza, ¿qué acabas de explicar? Me picó, cuando iba en Cozumel en moto me picó algo también en el hombro, se me hinchó así un poquillo, me salió un grano raro. ¿Te mareaste en el ferry? Uf, sí, casi he hecho las papas por allí. Y bueno, en principio... ¿Se te rompió una chancla? Ah, pero, joder, rompí una chancla, eso no es dolor. ¿Había una herida en el pie también? No, pero eso ya, la herida fue más adelante. Ah, vale, no, entonces sí que es verdad que me pegué una buena hostia en Holbox, que me caí, me pegué un resbalón. Ah, yo también. Y tú también. Tú es lo único que te has hecho. ¿Y hería con sangre? Ah, sí, me hice sangre aquí, en el codo, en Isla Mujeres, en las rocas de Sorker Paradamis. Cierto, hostia, anda, que hacerte daño allí, que dices, pues si esa es la zona más fácil. Pero bueno, te arrancaste ahí un trozo de piel del codo. Entonces, a ver, ¿no va a ser entonces el último podcast de México? Pues no, va a ser, mira, sorpresa. Sorpresa, ¿no? Tendréis uno más. Os lo acabamos de dar doblar. En este podcast hemos acabado un poco siguiendo ese espíritu de Quintana Roo, de algunas partes, el hecho de timar a la gente. Os hemos timado en el principio, ¿va a ser el último? Pues no, viene otro más de México y ese sí, tiene que ser el último porque ya Baja California Sur da para un podcast. Sí, entonces, echar de más, echar de menos. Echar de más, hostia, hemos echado de más los buenos precios de otras zonas de México. No, echar de más no. Ah, no, coño, es verdad, he echado de menos en todo caso. No, echar de más, he echado de más a los gringos, he echado de más a todo turismo ese masificado de borrachera. Los taxistas timadores. Uf, hemos echado de más muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Me ha sobrado muchas cosas. He echado de más también, no, sí, he echado de más, en plan de que no quiero. ¿Qué te sobra? Toda esa parte agringolada, toda esa parte de turismo guarro, que no me aporta nada cultural del propio país. O sea, realmente, habían zonas donde tenían unas banderas gigantes de México que yo sé, porque me lo dijo un señor de allí, dice, suerte que tenemos esa pedazo de bandera allá, que es lo que nos recuerda que seguimos en México. Eso me lo dijo un señor mexicano de allá, porque me dijo, no puedo ir a un restaurante de toda esta calle, porque esto es imposible para nuestros sueldos. Yo, un sitio donde una persona local no pueda ir, eso me parece una mierda. En tu propio país que no puedas ir en toda esta calle porque los precios no estén hechos a tu nivel, me parece eso un despropósito. La gentrificación es una mierda. Pues los sitios donde se vive eso, me parece que poco a poco hace que el país o esa zona se marchite. Sí. Y echábamos de menos el buen tiempo. Exacto. El buen tiempo de allí, eso es una cosa que sinceramente oye, la playita, esos colores azules, esas cosas se van a echar mucho de menos. Y bueno, ha habido momentos en los que también hemos echado de menos el agua, la luz, un poco la salud también, el echar de más, por ejemplo, también pondría los charcos llenos de caca, ¿no? Por favor, esas piscinas olímpicas de mierda que se las lleven, no las quería más. Y bueno, diréis, oye, pero Ramón, Raquel, a ver, ya sabéis dónde vais, ¿no? Tenéis que estar un poco concienciados, ¿no? No, te lo juro. No pensábamos que era tan, tan, tan turístico y tan mierda. Oye, hemos estado en otras islitas, mira, por ejemplo, las de Belice, las de Belice también tenían sus charquitos y tal, pero no se veía todo tan, no es que no se veía sucio. Y conservaban su cultura y sí que habían turistas, pero no sé, era diferente. Era muy distinto, no sé. El animómetro. El animómetro. ¿En ese momento? Oye, te lo juro que después ya de pegarme la hostia, yo lo que quería era darle un abrazo a mi madre, llegar a Barcelona y decir, mamá, por favor, cúrame tú la cabeza, estoy hasta los huevos del viaje. Yo llegué a un momento en que decir, yo me largo, no quiero saber nada más de nadie, pero he de decir que en el momento en que llegamos a Baja California Sur, se disparó para arriba y dije, ahora sí, el ánimo está otra vez por las nubes, pero de eso hablaremos en el próximo podcast. Exacto. Y de los dinericos también. De los dinericos también, solo podemos decir que nos hemos dejado una pasta en Quintana Roo. ¿Mucho en Quintana Roo? Muy caro. Bueno, en Quintana Roo ya hablaremos del dinerico final, de los gastos finales de México en el siguiente. En el siguiente ya desvelamos la gran cantidad que nos hemos dejado en este viaje, en esta parte, en este país tan bonito. Sí, así que vamos a despedir el podcast aquí, ¿no? Lo despedimos aquí prometiendo que el de Baja California Sur tampoco tardaremos mucho en grabarlo, lo sacaremos también muy seguidito para que dejemos México y comencemos la nueva etapa en la que estamos viviendo ya. En Colombia. La de Colombia con nuestros parceros, ¿eh? Hemos aprendido ya muchas cosas, ¿eh? Pero eso ya hablaremos. Ah, sí, sí, sí. No puedo hacer spoiler. Así que muchas gracias por escucharnos, por vernos, los que nos veis desde YouTube. Que sepáis que nos ayudáis un montón dejándonos un comentario, dándole al like, compartiendo el podcast con más gente y si ya queréis ayudarnos más, pues podéis utilizar todos nuestros enlaces de afiliación para preparar vuestros viajes, ya sea, pues, seguro de viajes, alojamientos, tarjetas de internet para conectaros desde donde estéis. Y... Esas guías tan chulas que haces tú. En el coffee también nos podéis ayudar a través de... Comprándome las guías que hacemos. Bueno, guías. Nuestros apuntes viajeros. Nuestros apuntes viajeros. Esos apuntes tan buenos que te explica dónde ir, qué ver, dónde comer y todo catao por nosotros. Todo perfectamente aprobado bajo nuestro sello de garantía de aquí hemos comido y no nos hemos puesto malos. Y si queréis ayudarnos también más, pues os podéis hacer miembros del canal de YouTube o también os podéis hacer pues invitarnos a un té o a un café a través del coffee. O un langostino. Cada uno que nos invite a lo que quiera y pueda. Y tener en cuenta que nosotros aquí pues le echamos muchas horas, ya sea para grabarlo, esto si dura una hora y media, tener en cuenta que seguramente duraba dos, hemos tenido que cortar alguna cosilla, el momento en el que yo me voy a cagar, el momento en el que Raquel tiene que beber agua, el momento en el que todo si se le escapa un peo. Pues todas esas cosas, sí, sí, sí. Pues todas esas cosas hay que cortarlas, hay que dejarlo pues, oye, que tenga una calidad, ¿no? No podéis escuchar de fondo Raquel, papel. No, no. También hay una preparación porque todo esto no lo vamos improvisando. Sí, pero tenemos apuntes hechos que Ramón ha ido anotando día tras día todo lo que hemos vivido para que no se nos olvide. A todo esto también las horas de editarlo. Me tengo que tragar todo el podcast, tengo que escucharlo bien por si hay alguna cosilla, pues mira, aquí se escucha de fondo la música del coche, no sé qué, pues eso lo corto, esto tal, esto, ¿no? Todas esas cositas que luego hay que darle en postproducción, ¿no? Entonces, subirlo, tal, 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 es un trabajo, es una faena, más las horas de edición de los vídeos, de YouTube en sí, de los reels, de las historias, vamos, que estamos viajando pero tenemos la sensación de que estamos volcándonos muy, muy a fondo con este proyecto y que sobre todo depende de vuestra colaboración, de vuestra participación, de que comentéis, de que nos ayudéis con todo eso que Raquel ha dicho antes. Así que todo ya está dicho, nos despedimos. Nos despedimos de aquí, nos despedimos de Quintana Roo. Sí, adiós, por favor. ¿Volverás? Solo a Bacalar. Solo a Bacalar, bueno, a ver, Tulum o alguna cosita por ahí. Y a Tulum ya está. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un viaje muy bonito también, que lo podéis hacer con familia, muy tranquilo, feo no es, pero preparar el dinero y preparar un poco esa paciencia porque lo jodido es que nosotros hemos podido comparar con otras partes de México y cuando puedes comparar y ves que has vivido cosas mejores, donde al turismo también se le ha tratado mejor, pues oye, puedes opinar. Hay gente que dice, hostia, qué hater sois. Ya, pero es que si solo has ido a Quintana Roo solo tienes esa realidad y no puedes comparar con otras partes de México donde está mucho mejor preparado y los precios y todo son más adecuados. Exacto, no es un atraco a mano armada. Entonces, bueno, solo decir eso, acabar con esa pequeña conclusión porque igual que nosotros hemos sido un poquito haters con Quintana Roo, también hemos explicado lo bueno. Sí, claro, sí. Ya sabéis que a nosotros nos gusta decir las cosas buenas y el pero. El pero es muy, muy, muy importante. Así que nada, nos vemos en un siguiente podcast donde hablaremos de Baja California Sur, nuestro sitio preferido de México. Y tanto. O, si no es el preferido, uno de los preferidos. Se podría decir que es top 1, top 2, está ahí. Ahí está. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Besitos. Adiós. Órale. 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 Adiós. Adiós. Adiós.